Hola, buenas a todos. Hoy estamos otro día más probando la beta del FANTASTAR ONLINE hasta el viernes que termina y estoy con un robot. Tini, saluda. Ahora tiene unos cascos nuevos y a lo mejor se le oye algo, no como cuando jugamos al Orochi. Y a todo, en general. Que se te vea una puta mierda, cabrón. Pues es que el micro portátil es lo que tiene, encima estando ahí en la play con el portátil que ahora encima arde cuando quiere. Pues eso, que FANTASTAR, chetos. De los buenos. Vamos a probar, bueno hoy quería probar una cosa que no probé el otro día porque no lo miré. Deja de bailar que yo también puedo. Mierda, a no ser que esto no quiera, claro. ¿Ves? Ah, me he caído. Yujú, la victoria mía. Da igual, seguiré bailando la mierda esta mientras mira los menús. ¿Qué iba a mirar? ¿Qué iba a mirar? Ah, lo de los puntos estos. Voy a usar el ratón un segundo. Gasté 10 el otro día para hacer lo de la creación de personaje para mostrar las opciones de creación. Y quería mostrar, pues eso, las otras cosas de pago que hay. Si te vas aquí al icono de la tienda AC Shop, que son arcas, le das a cállate, pedorra. A PUSCHASE FOR INVENTORY. Y aquí aparecen, pues eso, un montón de opciones en Japo. Que estas no están traducidas todavía, por cierto. Que ya he dicho que usamos un parche para traducir algunos menús al japonés. Pero evidentemente no es un parche oficial. Está todo, no está todo traducido. Y esto, por ejemplo, no está traducido. Pero estuve mirando, encontré una lista, por fin, el otro día, que me dice que era cada cosa. Estos tres primeros que son cosas raras en japonés, 30 símbolos de días en japonés, que eso sí que me lo sé. Sí, claro. El cuadrado con la raya en medio es días. Son 30 días de Premium Set no sé qué más. O sea, es un Premium Set supuestamente que dura no sé cuántos días. Como tenemos dinero ilimitado de esto, bueno, tenemos mil de pasta que hay de sobra para comprarse todo. Voy a comprarme el de 90 días, aunque la beta dure cuatro más. Sí, hay que ser bastante abusivo. No veo por qué no. No creo que también me lo voy a ir comprando también, porque no veo así que lo voy a gastar en otra cosa. Ahora, ¿para qué cojones sirve? Ni idea. A ver, a ver, a ver. Estará aquí en los objetos, digo yo. No lo sé, si lo encuentras me lo dices. Quizás se activa automáticamente, no lo sé. Bueno, sí, está aquí en objetos junto con los monomates y esto. Sí, sí, lo he visto ya también. ¿Y qué hago ahora con esto usar? Yo lo he usado. Muy bien, soy Premium 90 días. Sí, a mí me pone lo mismo. Ya en el estado te lo pone abajo hasta cuando se te acaba y todo eso. Ah, sí, ¿dónde? Ah, es verdad, Premium Inspiration, no sé cuánto. Sí. Vale, ¿ahora para qué me sirve? Pues probablemente... Vale, voy a probar la opción más evidente, que es intentar intercambiar contigo. Bueno, sí, también. Ah, intercambia. Request to trade. Sí. Yo he propuesto a trade. Vale, esto es una cosa que dije, anda, mira, podemos cambiar objetos. Guau. A ver, estos son mi inventario. Te voy a cambiar a uno de estos y una pluma, no espera. No, mierda, ya te iba a dar la pluma. Mierda. Ey, esto puede ser un diente de... No, bueno, pero ya completaste la opción de la misión de conseguir las cosas de los rombear, entonces te voy a dar pues un escudo de estos que no uso. 33 de puntería y 4% de fuego. ¿Te parece bien? Pues... es bueno para el mag. Yo te voy a dar una trampa de las que hacen una mierda de daño. Y que no voy a poder usar porque no soy ranger ni robot. Pues cancelar, que te den por culo. No pienso cambiártelo, jódete. Cabrón, dame eso. Eso que armaduras tengo, tengo cien mil millones de armaduras que no uso. En mi estoraje tengo cosas chetas. Ah, sí, a ver. No, voy a ver también porque a lo mejor otras opciones es que te amplían el estoraje. No, tenemos el premium. Oh, tenemos el de 100 huecos. Tenemos 300 huecos extra que a los 2.000 que tenemos normalmente pues tampoco adena. Sí, la verdad es un poco triste, pero bueno. Tenemos 2.000... No, espérate. ¿Se ha bugueado esto? Porque a quién va a ser que... la pones, pero... Pero si miras... Si la pones un Warehouse pone 0 de 300. Claro ya, pero es que si miro en Basic Warehouse me pone 200. Ah, cierto. Y en el otro 30. O sea, a mí la cuenta me sale 230, no 2.030. A mí igual, a mí también me sale... A lo mejor entre todos sí que es 2.030. Vamos a ver, 500, 500, 500, son 1.500, 1.800, 1.200, 2.030, 2.030. 2.030 te cuentan todos los estorajes. O sea, que de básico, sin pagar absolutamente nada, tienes 200 de estorajes. 230 extra por los 30 que hay de seguridad, por si acaso, no sé. Porque eso es temporal. Supongo que cuando te deslogueas se te borra lo que tengas en ese estoraje. Tenemos también tienda, porque estoy mirando aquí el... Ah, la tienda nos la han dado, la habitación y la tienda nos la han dado. La habitación no lo sé, no la he visto. Vamos a ver... Your Shop... No, espérate. ¿Cómo se iba a la tienda? Que la verdad que como no he ido nunca. ¿Cómo la tienda? ¿A la sala de la gente? A la habitación, sí. Ah, no, espérate. Aquí era en el ascensor, en el ascensor, coño, había una opción de ir a todos. Ah, sí, es verdad, también está la acción de my room. Go to my room. Y la opción premium nos da la habitación, porque es que hay una opción de comprar la habitación por separado. Y sí, la opción nos da... El premium nos da la opción de ir a la habitación, lo cual me parece una tontería que pongan una opción solo de la habitación, que cuesta lo mismo que comprarte espacio extra junto con habitación. Me parece una tontería. Sí. Pero bueno, ya le cambiarán los precios o eran algo, no sé. Pues tengo claro que tengo aquí decoraciones para poner. Yo tengo aquí una... La verdad es que esto es una habitación estilo japonés, o sea, un cubículo de mierda. Esto es... Enanísimo. Pero bueno... Eh... No sé, esta opción no está introducida ninguna, pero tengo un montón de plantas que poner. Sí, lo primero y después le das a lo de abajo, que es el extraje, y ahí podéis ir poniendo cosas. No sé, solamente plantas. Es que no me han dado otra cosa. Sí, sí, sí tengo cosas. Voy a poner una línea de plantas, porque otra cosa... Coño, un árbol. Pues el árbol aquí en medio. El árbol también lo tengo yo. Otro árbol, pues al lado del primer árbol. Me pega el árbol en... así. Sí. Bueno, da igual, rodear el árbol de plantas. Tengo una especie de planta de lava aquí a la esquina. No, ahí me tapas la puerta. Pues aquí al lado de la ventana. ¡Eh! ¿Puedo poner fuera? Ay, me podría haber comprado el loro para ponerlo. Que dura solo un día, pero bueno, es una estafa. ¿Hay una decoración que solo te dura un día? Sí. Nada más que tengo plantas. Sí, de estas que... Sí, macho. ¡Otra! Ah mira, control más movimiento y gira las estatuas y eso y todo eso. Si son todo plantas, desde... se ven iguales desde todos los lados. El mío no, es que yo tengo cosas aquí, chetas. Yo nada más que plantas. Te invito a la habitación, Tini. Espera, espera, que estoy poniendo cosas todavía. Nueve cosas he puesto. Ahí se quedan. Yo he puesto... nueve también. ¿Tengo otra? ¿Por qué tengo de dos en dos estas plantas? Pues afuera, el jardín. Lo que quiero saber es cambiar como el tema este, como en el fantasy que se puede cambiar el tema. ¿Cuántas plantas de estas tengo? Yo tengo seis, tú no sé. Yo he puesto tres del mismo tipo. Y tengo más. Pues nada, vamos a decorar. Oh, si tenemos balcón. Sí, sí. Estoy poniendo plantas en el balcón. ¡Otra más! Llevo cinco plantas iguales. Venga, ¿cuántas más tengo? ¡Otra más! Ya van seis. Vale, voy a ir a tu habitación, que la mía ya está... No sé cómo se va, pero descúbrelo mientras yo sigo poniendo plantas, que voy a la séptima por ahí. Me han dado todos los decoraciones que son la misma puta planta, tío. Es absurdo. Puta mierda la habitación. Te la vendo. Ahora pasa la mía, ya verás. Yo sí tengo cosas. Bueno, tampoco muy distinto, pero... Espérate, que vaya primero a la tuya. Pero tú te dieron un coche y no sé qué polleces decías, cabrón. Sí, pero es un coche mini. ¿No te creas que es un coche de estos? El loro no. El loro lo puedo comprar, pero no lo he comprado. Ah, puedes comprarlo. Es que el loro dura un puto día y cuesta diez AR también. ¿Y cuesta AP? ¿El loro cuesta AC, quiero decir? Claro que cuesta. Una decoración de un día. Es un loro. El loro, o sea, el loro creo que debe ser el mismo que estaba en Fantasy Star University y servía para que cuando entraba la gente... No son arcas, son... Fun points, seguro. Lo imaginaba yo, no puede ser. Cien funs. ¿Pero cien funs un día seguro solo? A lo mejor son un mes o treinta días. Ah, no, treinta días, vale. Cuatro, treinta... Treinta símbolo de día, vamos, debe ser treinta días. No me jodas, un día el loro... Es difícil ganar cien fun en un día, a mí que no me jodan. Ah, si te dan... Yo cada vez que entro me dan ciento cincuenta. Tengo ochocientos ochenta ahora mismo. Sí, yo tengo ochocientos ochenta justo también ahora mismo, no sé por qué. Creo que por jugar con el NPC y todo esto, y por decir de forma aleatoria, buen trabajo. Sí. Mira, por ejemplo ahora... Friendlist, teeny... Good job. O, GT... Send... Ya está, ¿cuántos puntos te he dado? Total diez. Dos más he dado. Dos, pero... Más poner el comentario un punto más, más que eres mi amigo de los dos, y premium points cinco, no sé por qué. Claro, esos son para ti, pero... Ah, porque soy premium, como soy premium me dan más fun point también. Vaya, qué cheto está eso. Sí, no sé. Comprárselo del premium... Hombre... Hay armaduras y todo eso, que no sé cuánto dura exactamente. Es que es la... Es la cosa, nos han dado mil arcas por estar en la beta. Sí. Y las cosas cuestan del rango de diez a veinte a treinta arcas, como mucho. Y son, por ejemplo, hemos pagado veinte arcas para tres meses, noventa días. Eso es mucho tiempo. Veinte arcas. La pregunta es, la cosa que no te dicen... ¿El arcas? ¿El arcas cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? No se sabe todavía. A ver si se sabe está en japonés. ¿Te gusta mi habitación de mierda? Oh dios, dime que se puede subir a los árboles. No, no puedo. No, pero salta al jardín. Mira, mi colección de plantas, todas iguales. ¿Las puedo robar? No, no puedo, mierda. Y mira esta planta de lava que no tiene ningún sentido, ni sé por qué existe. Es lava, macho. Parece fuego, tío, parece roca volcánica. Qué cosa más turbia. No tiene sentido. Minta mi habitación, ya verás. Voy a tu habitación, que no sé cómo se va, por cierto. Yo le he dado desde el menú de amigos a... O sea, igual que, aparte de todo esto, hay una zona que es, pues eso, ir a la habitación del tío que estás señalando. Vale. Voy a buscarla. Go to players room. Yo no sé cómo voy a mi habitación. Entra por el ascensor amarillo. Sí, sí, pero me refiero sin tener que ir hasta un ascensor, que están todo muy lejos. No lo sé, joder, no están tan lejos. Están muy lejos. Venga, ya no me puedo subir aquí. En tu decoración del rockbear, macho. Que yo me cargé un montón de rockbear, si no me han dado nunca una mierda de estas. Bueno, a mí me lo tienen una caja roja del rockbear. O sea, ¿sabes qué me va a dar los cuernos palmas? ¿Qué va? Toma, una estatua. Oye, ¿esto es todo el coche que hay? ¿En serio? Sí, ese es el coche que has dicho. No se ve. Aún así, ya son más cosas que a mí. A ver, por esto, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Ah, qué noob! Solo tiene seis plantas iguales. Yo tengo... Que irán creciendo, si nunca paran. Yo tengo siete. Y más, otro tipo de plantas, porque a mí no me manda otra cosa que putas plantas, macho. Ya no tienes el coche. No tiene para nada, pero bueno. Da igual, pero yo tengo más plantas. Soy un puto hippie abraza árboles. Tengo dos árboles, siete plantas, dos de otro tipo, tres de otra. Y una planta de lava o algo así que no tiene ningún sentido ni nadie sabe por qué existe. Voy a ver si puedo cambiar la temática a esto, como en Fantasy. Seguramente se comprarán en... Hay una tienda de cosas para la habitación. Vamos a verla. Y las Cratch. La he mirado antes un poco, pero no... No, la tienda que está al lado del NPC este del Seno 0. Sí, el Gia. Correcto, he salido en las tiendas directamente. No sé, el juego ha leído mis pensamientos. Sabía que quería venir aquí. Sí, yo a veces también salgo por ahí en sitio de randa. Pero si se me está bajando los FPS una cosa que no consigo explicar ahora. Parece que se ha estabilizado. No, lo que quería saber era como... O sea, lo que es el menú de esta de la habitación, como es así de pago, no lo han traducido mucho. No sé, ya traducirán, tío. Dale tiempo. De todas formas, es una puñetera beta, tío. No ha salido ni el juego todavía. Cuando salga el juego... Es la beta cerrada, de hecho. Cuando salga la beta abierta, traducirán más cosas, seguro. Y cuando salga el juego tendremos un parche a los dos días también. Sí. Con casi todo traducido. Con el juego ya bajado y los stream que ya tiene la gente sin ningún problema. Sí, con lo que ya tiene la gente, tienen que localizar nada más otra vez donde están y poner lo que ya tienen hecho. Pues a mí me ha sacado más por saco. Vaya, voy a las tiendas. Vesta a las tiendas. Yo mientras seguiré buscando sitios para subirme. Pues aquí hay tiendas... Hay de armaduras y todo eso y una tienda. De esas exactamente cuesta art points. De hecho, hay una cosa que cuesta 100 art points y no se lo que da. Sí, lo sé. Hay una cosa que pide... Ya, pero es que es una traducción y no encontré ninguna página de internet ni nada todavía. Pone un once y un símbolo que no tengo ni idea de qué es. O sea, comprarlo compraremos porque no nos va a costar nada en la beta, pero... Pero si sabemos lo que hace, bien. Pero bueno, el caso es que lo que nos ha quedado claro por ahora es que... Esto, la primera opción es el premium, supuestamente lo que sería el premium del juego. Cuesta 10 arcas un mes, 15 dos meses y 20 tres meses. Es un precio bastante razonable dependiendo de lo que vaya a costar los arcas en sí mismo. Y esto tiene la habitación, inventario extra... ¿Qué más? Poder intercambiar, que es una opción que está bloqueada por efectos. Poder hacer intercambios entre amigos o entre gente. Sí. Eso está muy bien para encontrar un objeto raro o algo así. Oye, pues a mí me han dado este rifle raro y no me vale absolutamente nada. Y te lo cambio por este palo, por este cane raro, lo que sea. O se lo come el mag. O se lo come el mag, pero no es recomendable un objeto raro. A mí ya tenía un palo para darte y se me ha olvidado dártelo. Ah, tócalo, huevo. Pues se lo da de comer al mag, joder. Ya, pero ya le da muchas cosas de comer al mag y me da... Pues que siga comiendo, que sucede. He visto imágenes de mags de mago y me parece que son feísmos. Así que le voy a hacer de ranger o de hunter, le van a dar por culo al mag de mago. Joder. Es que no sé. Es que los NPCs... Es que los dos magos que hay, me parece, de NPCs que puedes llevar a las misiones son chiquillas las dos. Entonces, me parece que el mag... No sé si hay diferencia entre los mags de tío y de tía. Porque en el Final Star Online normal había diferencia. O sea, cuando te hacías un mago, si eras una tía, te daban el sato de mierda. Que le gusta a todo el mundo menos a mí, porque es una mierda de mag. El sato mola. El sato es una puta mierda, es un gatico, pero a mí el mag gato me toca los huevos. Y luego cuando yo, claro, con el mago tío, me daban un Nidra de puta madre, cojonudo. Que es un escorpión guapismo. Siendo mago, digo, de puta madre. Pero aquí, si son todos la especie de bola esa con una cola por atrás, que parece el Partner Machine del Final Star Universe, pero más feo todavía. Prefiero hacerme el mag de hunter o de ranger. O sea... Estás loco, loco, te digo. Pero claro, es que los únicos mags de mago que he visto, lo llevan dos NPCs tías. Entonces ahí me desconcierta. No sé si es que todos los NPCs de mago van a ser así de feos, o solamente los de tía. Porque no sé si hay diferencia todavía, todavía no lo sé. Entonces no me quiero arriesgar todavía a darle muchas cosas de mago a mi mag. Porque a lo mejor me sale bien y me sale un mag de puta madre que me mola. O a lo mejor lo tengo que tirar a la basura porque me da asco. Porque es que una vez que evoluciona, claro, el diseño ya no lo puedes cambiar. Bueno, sí, con dinero, con ArcCash, hay una opción de reiniciar el mag y hay una opción de poder usar otro mag también. Y te dan un mag nuevo, me parece. Ahora veremos esas opciones. Pero yo quiero un mag que además de que me suba las estadísticas post-mole. O sea, vamos a ver, tiene un ejemplo que vas a entender. No sé si ya sabes por dónde voy. Si vas a poner el ejemplo de mis robots, lo puedes ahorrar. No, no, no. Sabes por dónde voy, ¿no? Buscar... Buscar eso, si buscáis PSO Wall o buscáis imágenes, buscar en Phantastar Online, Nidra, que era el mag que tenía yo siendo mago, y dices, coño, mola un cojón. Es un mag que mola, es un escorpión ahí rojico y mola. Y luego veis, los Rakas tienen el Pusan, y el Pusan es una mariposa de mierda. Ope, ope. Es una mariposa robótica, ¿qué mierda es eso? O sea, ¿qué cojones es eso? Sí. Toda mi vida he tenido que aguantar los Pusan. Luego tenemos que terminar la serie de Phantastar Online, por cierto, que la tenemos ahí, ahí está. Sí, que como hemos empezado con beta... Sí, no, hemos empezado con beta, hemos empezado con han salido juegos nuevos, hemos empezado con más polleces. No hemos tenido tiempo ninguno para seguir con el Phantastar Online, pero yo quiero seguirla. Yo quiero terminar esa serie. Sobre todo para ver al Pusan. Mientras hacemos estas conversaciones he ido probando las opciones estas. Sí, no, yo te estoy buscando, pero tú no estabas... ¿Pero qué scratch ni qué pollas? Vente a dónde está el Gian, anda, en los NPCs, que yo estoy aquí esperándote como un imbécil y no venías. Ah, pues estaba yo, había comprado ya... Pero no, ni scratch ni pollas, vente a ver esta tienda, copón. Vale, vale. Tienda de cosas para la habitación, ¿sabes la que te digo? La que está al lado de los NPCs por el paseo. Sí, hay varios terminales de esos. Qué cojones, que no es un terminal, es una tienda de verdad con su azafato y todo esto. Ah, vale, sí, ya me acuerdo. Es una tienda así color verde claro. Sale un dibujo de una casa, no tiene pérdida. Se me había olvidado esa tienda, como nunca pasó por ahí porque no podía. Sí, es que está súper escondida. Vale, ya estoy aquí. Ah, mira, venden cosas... Es que no la había llegado a mirar, si te digo la verdad, no había entrado todavía a mirarla. Dan cosas por meseta. Pensaba que te venderían también por fun y por arcas, lo cual diría menuda estafa. Ah, pero claro, pues son las cosas... Pero mira, hay diseños, hay diseños de habitaciones. Me parece que estas dos cosas de aquí abajo es cambiar el diseño. Y luego hay una especie de caja. No sé, yo creo que como tengo 19.000 de meseta, que no tengo esperanzas en gastarme por ahora nunca. Yo estoy de la ruina. Y más tendría si hubiera cogido toda la mierda que me dejó por el suelo, porque ya es que es ridículo coger tanta mierda. No me vale para nada, la meseta no la estoy usando. Voy a cambiar el diseño a la casa y... Esto último creo que son ponerle vistas o algo a la casa, o una expansión. A lo mejor es un jardín, no lo sé. Yo voy a comprarme eso, lo último de todo. ¿Y qué tenemos por aquí? Un huevo. No está mal. Mesillas. Un huevo. No, no, estoy viendo lo que comprarme, pero es probable que lo compre. Una silla. Esto no sé lo que es, pero parece una especie de tren. Una cama. Sí, yo he visto un tren. Una lavadora. Una puta lavadora. ¿Te vas a comprar huevo? Todavía no, pero puede que lo haga. Es huevo barato, merece la pena. ¿Cuánto cuesta el huevo? 300. ¿Solo cuesta 300? Pues dame un par, por lo menos. Dame una docena. Una docena de huevo, ya está. Ya tengo cena. A comprar uno, no vamos a usar. Una cesta de bienvenida. Voy a poner una mesilla y una cesta encima. Porque ya soy así. Oye, un estéreo. Eso es un aparador muy raro. ¿El blanco ese? Sí, parece un estéreo, tío. A mí también me parece un estéreo. Pero es que es instituoso de comprarlo porque tengo un disco de música, pero no es utilizarlo. Es un estéreo seguro. Es que a lo mejor me parece una mesa. No sé si es un estéreo o una mesa. Es muy raro, tío. Lo cuesta mucho. Voy a comprar la especie de tren esta, lavadora y la nevera. Yo tengo poco dinero, la verdad. Yo me voy a gastar 8000 de Lala en esta gilipollez. 8900. Uy, no, 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 que me equivoco, que me equivoco. Comprar. Todo muy bien. Me sorprende que haya tenido espacio en el inventario con normalmente toda la mierda que llevo. Oye, el carso es que no te he visto. Ah, aquí estás. No te veía. ¿Y esto de RecicleSoft? ¿Para qué sirve? No lo sé. Tengo como una tarjeta para reciclar, pero dice que nunca tengo nada para reciclar. Así que... Ah, ¿sabes qué es esto? Ya recuerdo. Esto es lo que leí en un sitio. Comprando 12 trajes o 12 partes de robot. Sí. Creo que es la... Cambias al tío ese por la tarjeta. Y esa tarjeta te vale para los trajes. Sí. No para las piezas de robot, que yo sepa. Poderle cambiar los colores como cuando te creas un robot. Ah, sí. Que puedes elegir el color entre toda la gama, entre todo el espectro de colores. Sí. Pues te da una opción así para cuando te vas al Beauty Parlor. Para poderle cambiar de color a tu traje por el color que te dé la gana, no solo por los predefinidos. Claro, sí. Puede ser. Seguramente. Es una opción buena, pero es un poco estafa comprar 12 trajes para eso. Veamos. Aunque bueno, como luego ya te digo, sobra la meseta yo creo. Ah, por cierto, cuando he probado gastar los funs, te sale como una pantalla y tienes tres huecos para elegir. Dependiendo de donde le des, te sale una cosa u otra. Es un poco... Ah, sí. Por lo visto, lo de los fun points era una especie de lotería. Sí, exactamente. Eso tengo que probarlo también, porque no he probado los arcas ni los fun, pero ahora estamos tocando los huevos a los arcas, vamos a probar después los fun. Es que todavía estoy con lo de lo que cuesta 100 arcas, es que me tienta mucho, pero es que es caro. Y luego lo otro creo que es la ropa que te podías comprar de por sí en el... O sea, cuando te creas el personaje, creo que es la misma ropa. A ver, espérate que estoy mirando las opciones. Sí, no hay trajes fuera de los normales por ahora. A ver, creo que... Anda, ahora tengo otra habitación. O que acaba... Anda, ahora tengo dos habitaciones una junto a la otra, pero están vacías. Me... Esa es la opción que valía a mí la primera de todas, que era como un... ¿Martillo? Sí, como un martillo. Me ha ampliado la habitación. Ahora son dos habitaciones. Lo que pasa es que... Esa no la he comprado, yo compro la de abajo del todo. También la he comprado, ahora la pondré. Lo único que pasa es que para acceder a las otras habitaciones tienes que ir... Ah, no, hay una puerta, vale. Pensaba que tenías que acceder por el patio, por la guardilla y digo, qué raro. A ver, ahora voy a seguir tocándole. A ver, esta otra opción. La de... Esto que sube una ciudad de fondo. A ver qué hace. Creo que me está dando un error muy grande y no me deja. Bien, no sé usarlo. Mejor ponerlo en la pared o alguna cosa. No, no, no. Aquí me aparece esta opción ella sola. Le doy a que sí y me dice tu padre. Le doy a que no. Le doy a que no y no hace nada, evidentemente. Y aquí... Puedes tener hasta tres habitaciones, por lo visto. Y cada una de ellas puedes ponerle un tipo de diseño u otro. Con eso que hemos... Había una que gustaba 4.000 pero no compró. Pero bueno, vamos a poner mierda. Anda, mira, tengo otra planta que se me había olvidado poner. Cabrón. No, no, pero espérate un momento. Esta habitación... Yo creo que esta es otra habitación porque toda mi decoración no está. Y no lo entiendo. Yo lo último que he comprado no me dejo utilizarlo por algún motivo. Sí, claro, y a mí tampoco. Aquí hay un montón de opciones. ¿Será que no dejar que entrar la gente y cosas así? Sí. Vamos a poner cosas. Ah, aquí están mis plantas. Es el chaval yo de menos. Todas van a ir... Las voy a poner aquí en fila todas. En el... En el... Afuera. Venga, todas las plantas. Vamos a dejar un hueco entre plantas y vamos a poner un diseño bonito. Venga. Otra de... Tengo tres de estas ahora. Yo juré que antes tenía dos. A ver. Esta. Pues ahí. De verdad, qué cosa más ridícula. Ah, plantas. Voy a llenar todo el jardín seguro y no voy a poder poner actos. ¿Qué coño es esto? Es un tren. Es un tren. Aquí mismo. Pues no es usar eso, la verdad. A ver. Un árbol. Los árboles van a ir... Aquí. Otro árbol. Venga. Sea por árboles. Ahí. Ahí. Muchismo zen. Ahora ya. Llegamos a las plantas estas que tengo siete. Estas todas juntas. Qué demonios. Si dejo huecos entre las plantas no me cabe nada más. Hola, Tini. ¿Te gusta? Sí. Estoy entrando. Oye, ¿ves? Si yo muevo la planta por el suelo la es moverse. Espera, espera que estoy cargando todavía. Eh... Vale, ya estoy aquí. Eh... ¿Dónde estás? Eh... No, no veo nada de moverse. Ah, qué lástima. Espera, es que ¿dónde estás? En el balcón moviéndola. No, no. Todavía no. El balcón más grande. Sí, ya te digo. Son dos habitaciones juntas. Que no sepas que me sirve tener dos habitaciones juntas, pero bueno. Para algo servirá. Pues cuando tenga muchas decoraciones de mierda. Si aquí no voy a entrar prácticamente nunca, yo creo. Sí. Eh... Si ponemos cajas de rapis como había en el... Las cajas de rapis mola. Vamos a todo sentarse dentro así a soy un rapi dame de comer. Es portable, macho. La verdad es que pasa... Mira, la puta lavadora se muevitó. Oye, ¿cómo se giraba esto? Ah, con R1. Control y... Claro, yo es que es de otra forma. Mira, pues la cocina va a ser eso. ¿Dónde? ¿Dónde cocina? Aquí. Hazme un sandwich, tini, rápido. Ah, voy. No, no puedo usarla. No puedo. Que tengo más plantas que poner. Coño, el huevo. A la cocina. A ver, ¿dónde voy a poner la nevera? La nevera la pondré aquí, pues... Tenías tanto dinero y yo estoy en la ruina. Yo qué sé. Ah, mira, aquí tengo una mesilla. La voy a poner aquí mismo. El huevo. Dios, no puedo acariciarlo. ¿Y esto puedo poner encima de la mesa? No puedo poner encima de la mesa. Entonces, ¿para qué coño me sirve esta mierda? Un círculo de X. Perfecto. Espérate, tini, que aún no te veo, cabrón. Puto cabrón, se ha subido la... Eres otro, ¿sabes qué eres? Deja de bailar, que está feo. Baila sobre la lavadora. Ah, pues aquí mismo. Voy a dejar las cosas al azar. Y porque no puedo sobre el huevo. Espérate que viene la nevera. Aunque os parece además una taquilla ahora que una nevera, pero bueno. Esto puedo usarlo. ¿Para qué sirve eso? ¿No me deja ponerlo? Ah, mira, puedo ponerles cosas encima de la mesilla. Pero no te voy a poner nada, jódete. ¿Puedes poner tus cosas en mi habitación? Oye, esto hay que ponerlo pegado a la pared. Es una puta taquilla. Pero bueno, digamos que es una nevera. Tengo el disco de música que querría usarlo y no puedo, macho. A ver. Voy a quitar este objeto de ahí. Espérate, ¿cómo lo quito? Ah, hablas con él y la primera vez no lo mueves. Y la segunda lo quites. A ver. No puedo hacer sándwich. Aquí. ¡Ajá! Ya he puesto la cesta de bienvenida. Perfecto. Ya está en la mesilla. Claro que eso lo tenía que haber movido a la cocina, pero bueno. Tienes que ampliar el cesto, o sea, el techo. Porque así me sube la lavadora y luego al frigorífico. No, no lo deja. Sí, lo intento. Puerto aquí. ¿Se puede hacer algo? Bueno, vamos a dejar hacer gilipayas un rato, ¿no? Si hacemos algo más interesante. Sí, venga así. Venga así mejor. Que ya está feo ver tanto tiempo en la puta habitación. Es que no tiene nada. Si es que no tiene... Bueno, sí, ahora sí. Tiene plantas. Todas las que quieras. Ha salido al jardín y he puesto más. O sea. ¿Cómo puedo tener tanta... Nada más que los enemigos veo objeto rosa. Planta de mierda. No falla. Cumplir misiones pa'l tío ese del pelo verde. Plantas. Plantas también. Plantas. Todas las que quieras. Majito hippie, cabrón, macho. Oye, oxígeno no va a faltar, por lo menos. Ah, sí, macho. Me va a dar un subidón que es que me levanta así como... Hostia puta. Bueno. Opciones. Voy a mirar más opciones de pagar dinero. Que solo hemos pagado 30 y... Bueno, yo he pagado 30. Tú ahora has pagado 20. Yo... No, he gastado fan nada más. Ah, sí. ¿Dónde se gasta el fan? Pregunta. En los terminales esos que hay del scratch. En las terminales. Ah, vale. Espera. Primero déjame terminar de ver las opciones de pago de ARCAS. Bueno, ARCAS es de pago. FUN te lo dan por hacer cosas como jugar en misiones... Como... A ver. Voy a demostrarlo en un terminal. Espera, espera. No te muevas, que te de las gracias. Hace buen trabajo y te dan FUN. También puedes hacerlo a través del menú de amigo tío. Sí, pero así es más fácil. No. ¿Dónde está metiéndome yo a los menús? Jodete. Qué cabrón. ¿Ves? Diez FUN me han dado. No se ven para nada. Pues a mí todavía no han dado nada, pero ya me llegarán. O sea, es que no te dan ningún aviso. Te lo dan y punto. Ah, guay. Aunque creo que cada vez que entras en realidad cuando te lo dan. Pero bueno, ¿qué más da? Aquí en el visio FUN terminal... Ahí no hay nada. Sí. Lo de Free & Partner. Eso... El otro día jugué una partida con tu... Ah, bueno. Con tu fantasma. Con tu NPC. Entonces, si le das aquí Registres Free & Partner, actualizas el que tienes. Le das aquí Aceptar. Y ahora el mío. Si antes lo jugaste... Antes jugaste una comunidad NPC y era nivel 12. Ahora será nivel 15. Y Check Free & Partners en realidad es el tuyo. Lo cual no tiene mucho sentido. Porque no se... Para ver los Free & Partners de la gente... De los amigos que tienes. Se ponen... Se actualizan automáticamente cuando lo hacen... Cuando visitas un terminal de estos... Eh... Tus amigos. La gente que tengas agregada como amigo. Y puedes meterlos en las partidas. En... En lo otro que ya vimos ayer. A ver. Eh... Bueno. Estoraje. Todo está. Me da igual. Ah. ¿Puedo depositar meseta y esto también? Tampoco... Ok. La meseta se puede depositar también en el... En el estoraje. Bueno. A ver. Deberías comprar aquí donde estoy yo. Ya. A ver. Aquí lo que pasa es que hay... Perfecto. Puedo comprar y bailar. Dos opciones. Las dos primeras. Como... Es lo que te digo. Creo que son temporales, ¿no? A ver. Pero... Vamos a ver. Aquí hay una... Aquí me está poniendo una fecha. Que es... Ve... No tengo ni idea. A ver. Treinta de... Del cuatro. O sea... Hasta el... Esto no sé qué es. Por lo visto es una... No sé lo que es. Pero es hasta el treinta del cuatro de dos mil doce. Yo creo que es ropa de... De... Si. Ahí abajo aparece una ropa. Que es el típico traje de Hunter. Parece el típico traje de Hunter. La única opción creo que va a sentarle. No vale. Va cambiando. Cambia aleatorio. Si, si. Va cambiando. Pero porque cuando tú le das estar en el modo de lotería este. Que son tres huecos para abrir. Entonces puedes... Te puede tocar uno de los tres. Pero entonces... Esto de aquí es una lotería también. Si. Es lotería para que te toque un traje. Vamos a gastar diez. Hace en el primero. Yo gastado diez. Me han dado algo que no sé lo que es. Ok. Vale. Espérate. ¿Qué es esto? Puedo elegir una... Ah, vale. Es una especie de... De rascar... Un rasca y gana futurista. Si. Esto ya es utilizar tecnología por utilizar, macho. Que tiene de malo la pintura esta de rascar. Eh... Me han dado una especie de bolígrafo luminoso. Vale. Eh... No. Creo que estoy gastando aquí por gastar ya más. Pues el del medio. Eh... Me han dado un... No sé... Unas pastillas de estas de Left 4 Dead. Un bote de pastillas. Si. A mi también me han dado un bote de pastillas. Y ahora la tercera opción. Oh dios. Me han dado una... Eh... Manda un traje. Soy el ganador número uno. Vaya mierda de regalo. Cojones. Diez. En serio por esto. Eh... 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 Creo. Te sale como un cupón de cosas que has conseguido. Si, si, si. Pero es que me parece que he visto el traje de Rappi. Chaval. Si. Está el traje de Rappi. Si. No sé si es lo que me han dado. Pero voy a mirar. Eh... ¿Dónde puedo...? Equip Armor. Trajes. ¿Qué traje es este? Que me han dado dos trazos... Dos cachos de armadura de tía. Esto que... Se los puedo dar de comer al más. A lo mejor le salen ahí pechos. Anda mía. Soy todo chulo. Eh... Porque vas de chulo. Me queda bien el traje y todo. Serás chulo. Voy de Hunter. Pero de Hunter es un... Este... Pero Hunter es robot creo. Ya no, no, no. No sé. Es el típico traje de Humar. Pero fíjate que los colores son distintos a los... Al... Pero son tus colores. Los que tienes tú del base. No, que coño van a ser mis colores de base. No. Que va. No sé. Pero fíjate que... Cuando te creas un Hunter... El color típico que puedes hacer... Solo puedes cambiar un color. Y siempre tiene partes en negro. ¿No? Me parece. ¿Cuál era el color base del Hunter? Era negro. Eh... Negro y negro. Y entonces... Cuando le cambiabas el color... Cuando le cambiabas el color... Yo por ejemplo... Cuando estuve creando un personaje... Me puse partes en azul. Sí. Pero fíjate que... Que no tiene nada de negro. Son... Los colores son... Gris, claro... Verde... Un color... Un poco... Grisáceo. Son todo colores grises, metálicos. Y... Y azul, celeste, metálico también en... Para los... Para los detalles. Pero... No... No hay el negro por ningún lado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Mmm. Que son colores... Distintos a los... A los que puedes crearte por ahora. O sea... Yo no sé si he gastado 10 AC. Que eso no me va a hacer una estafa, pero... Sí. La verdad es que para el modo lotería este... Pero es que claro... Allí en Japón se llevan mucho todas las loterías y todo esto. Claro. Eh... Eso es lo que yo digo. Que si es... No sabemos cuánto cuesta todavía el AC. Pero... Gastar 10 AC. En conseguir un traje. Que son 30 días. De modo premium. Poder intercambiar objetos con tus amigos. Tener la habitación que no vale para nada. Y... Y alguna otra... Y te dan más fun points y cosas así. ¿Merece la pena en realidad tirarle la lotería esta por 10 AC? No. Nunca. Yo por lo menos no lo veo. Además, fun points los regalan. Los fun points son gratis. Te los pueden dar jugando, cooperando con gente y todo esto. Y la lotería yo creo que es la misma. Voy a probar. Ahora a jocerlo por fun. La imagen es distinta. No sé por qué. Sí, por fun te salen otras cosas básicamente. Vamos a probar. Me han dado... Una mina. Eso no recuerdo qué era. Era... Ahora sí, quiero gastar otros 100. Venga, a ver la opción del medio que me va a dar... Me mandan una tarjeta. Un... Day Downs. Me han dado una canción del Funt de Star Online original. Sí, a mí me han dado también una canción antes. Day Downs. Creo que era del episodio 2. No me acuerdo. Puta mierda las tarjetas estas. No me dan más tarjetas de experiencia. Y yo un boli... Vale, puta mierda. Voy a probar otra vez a ver si me pueden dar un traje aquí. Me han dado... No sé qué es eso. Parece un... Un saque espinilla. Ah, oh dios. Creo que cuando consigues todo el cupón entero es cuando te dan el traje de Rappi. ¿Qué me estás contando? Claro, porque llevo el cupón este yo y tengo cuatro cosas y abajo del todo está el Rappi por separado, claro. Coño, me han dado una especie de monitor para la habitación. Me han dado una pantalla. Qué cabrón, yo creo pantallas. Puedo hacer ping... Ping my habitación. Una silla gótica de estas antiguas. A mí me manda una cárcel para la habitación. ¿Qué dices? Sí, salen como reja el... La del medio. Una cama, un colchón de viscolates. A mí una canción World We Meet del Fantasy. Oh, World We Meet mola. Excelente. Sí, pero ¿cómo lo pongo? Buena pregunta. Yo también me han dado Day Downs y no sé ponerla. Y ya me he quedado sin diversión. Ahora ya soy un tipo aburrido. A mí me quedan un montón todavía. No me dan más que cárcel las de estas del botoncito, pero bueno. Mucha lotería y poco hacer misiones hicieron del Force un tipo aburrido. Sí. Porque me he quedado sin fun. Oh dios, me han dado el cupón azul. El cupón azul. ¿Qué dices? Sí. Y ahora hay una pregunta. La opción que cuesta 100 AC, ¿qué cojones es? Vamos a probar. Sí, habrá que discalear. ¡100 fun! ¿100 AC por 100 fun? No puede ser. No puede ser. Me tocas los... ¡Uh! ¿Qué me estás contando? Si fuera al revés, vale. No, no, no. Nos han dado 100 fun y algo más. O sea, es que cuando te compras algo aquí también te dan fun. Pero nos ha tenido que dar algo más aparte. ¿El qué? Es una buena pregunta. Me han dado 100 putos fun. Yo creo que vale nada más que para eso. Ahora, por ahora, por lo que he podido entender con las letras en japonés, me han dado 100 fun y ya está. Y me han mandado la mierda. O sea, he gastado 100 AC por 100 fun. No, no, no. Mira, ya sé lo que es, creo. AC... Mira en tu inventario, hay un objeto que son 11 cosas, que es el número que pone ahí, y algo referente al AC. AC, no sé qué, y 11, tío, no sé. Voy a mirar. Sí, es justo lo que acabamos de comprar, básicamente. ¿Qué es esto? 11 cupones de AC. Que no sé lo que será el... Ya eso, pero bueno. Ah, 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 mira, amigo. ¿Qué? Dale ahora a la tienda, Alex Kras, a los que cuestan 10. Ajá. ¿Ves la segunda opción, como ahora está activa? No. ¿No? ¿No te sé la activa? Ahora sí, tengo... Ah... Son para gastar cupones, en lugar de pagar con AC. Estoy descubriendo que los primeros tipos de cupones son ropa de tío y los segundos de tía. Casi seguro. Bueno, ahora no estoy tan seguro, porque me acaba de aparecer un tío en los dos. Yo creo que sale al random ahí, todo extraño, pero bueno. Es que ahora nada más que veo tías abajo... Creo que solo sirve para cambiar la imagen esta de fondo, no sé. Pues voy a probar los segundos, no veo por qué no. A ver, como me dan ropa de tía voy a hacer el imbécil. Pues el de medio. Joder, a mí eso me dan ropa de tía. O sea... Justo. Pues nada. Eh. Entonces básicamente... Hay que completar... Vale. Creo que básicamente hay dos loterías distintas. La primera y la segunda. La A y la B, digamos, ¿no? Sí. Y si completas, claro, si te salen todos los trajes de la A, te darán algo especial. Y si completas todos los de la B, algo especial seguramente también. Así que voy a ceñirme a los de la A, que parece que ahí me van a dar más ropa de tío. A mí solo me están dando botiquines, esos. Si los botiquines estos no sé ni para qué sirven. No tengo ni idea de la mitad de las cosas que me están dando para qué sirven tampoco, pero bueno. ¿Qué es esto? 100% de no sé qué movida. Guay. Sí, yo tengo varios de esos también. No sé. Tengo dos tarjetas negras y dos amarillas y una azul. Oye, no estaré pagando. A ver, 840, a ver que no me baje. No, sale la opción en verde, no debería bajarme. 840 vale. No, me están dando gilipollas que no sé para qué sirven. No sé si son decoraciones, no sé si son objetos, no sé si son bonificaciones. Lo que pasa es que los cupones estos que te dan 11. Ahora manda un cupón raro, un cupón azul. O sea, lo que hemos comprado que costaba 100, nos han dado 11 para gastar en los que cuesta 10. O no sé si se podrá gastar en otros. Traje de tía. Pero claro, piensa que si te compras por 100, 11, es como si te compras, como si gastases 110 del Arcas. O sea, que sale a cuento por lo menos. Sí. Muy poco, muy poco, pero sale a cuento. Pero lo que yo sigo diciendo, para trajes, para que la mayor recompensa sea trajes, no lo haría. Pero también son, creo que las tarjetas que nos están dando es lo de más experiencia y cosas así. No tengo ni puta idea, tío. O sea, ahora no se sale al azar completamente, a ver lo que sale, pero bueno. Me estoy mandando un montón de cosas a la inventaré porque tengo mi almacén lleno, vamos. O sea, creo que me acaban de dar el mismo traje otra vez. Te lo cambio. Bueno, si eres un puto robot. Espera, si podemos cambiar. Si eres un puto robot, a ti te da lo mismo. Un traje de tía. Si queréis los trajes de tía, te los doy todos, que yo también voy a infrar. Me han dado ya dos también. Aquí dan el traje de Rappi, o sea, que por eso se vendía en las tiendas de la gente el traje de Rappi por cien mil millones de trillones. Oh dios, pero este traje es ligeramente distinto, es como el que llevo, pero ligeramente distinto. A ver, póntelo, que tengo aquí mi traje super guay. A ver, equipar madura. Esto. A ver, esto, pones. Pero vamos, la opción de la lotería me parece una pérdida de tiempo. Me lo he puesto, pero coño. Oh dios, te ve igual. Si, eso cambia un poco el pecho. Pues ya ves. Si, no cambia mucho. Solamente eso. Sigue mirándome, estoy cambiando de nuevo. Si, cuando te cambias lo noto porque se te pone el gris la textura un momento. Ah vale, si tiene un poco más de rojo. Si, cambian ahí un poco, pero cambian un poco los colores, no te creas que cambia así. Claro, pero bueno, es una opción que en el creador no tenías. Si. Bueno, tú más que en el, pero tú los robots sí que tienen más opciones, me cago en la puta. Ah, pero modificar el cuerpo no tenemos. Cuarto, voy a comprar un momento tickets de estos como hay de sobra. Sí. Voy a comprar tickets de los segundos porque quiero el cual la recompensa de aquí abajo. Mira, traje, perfecto. Es el traje típico del Junium Man este nuevo que se han inventado. También es el traje de Rappi. O sea, básicamente es tontería cambiar. Lo único es que sobrante los trajes los tenga en el almacenaje. Ahora vengo. Ah, vale. Es que seguiré jugando con los funs. He intentado a ver si salen los burning rangers. Creo que no va a haber tanta suerte. Te vas a salir los burning rangers. Te vas a ir trick track. Me ha salido un libro raro. Ah, es una alfombra. Puta mierda, me ha salido una alfombra. Alfombra, pues a la habitación. Siento la mierda. Directa, ya va. A ver. Tengo cinco plantas de estas todavía, pero ¿por qué? En el estoraje, dios. No los había sacado. Todavía puedo poner más plantas de esas. ¿Por qué? ¿Por qué tengo tantas plantas? A ver. Básica estoraje. Ah, no. Primero voy a guardar alguna cosa, por ejemplo. Este rifle, no sé por qué. Ah, sí. El rifle iba a ir al buche del mag, que seguro que tiene hambre, que lleva un montón sin comer. Mira, lo está al 0%, el desgraciado. No me he acordado de... Puedo darle de comer, puedo darle de comer decoraciones, por cierto. Vamos a hacerlo vegetariano, vamos a darle plantas. Me sube striking, ranged y technique, toda la vez. No está mal. Joder, qué cheto. No está nada mal. Darle de comer sillas y cosas así de la habitación. Le puedo dar de comer la ampliación de mi casa. Toma mag, cómete la hipoteca. Si am. No tiene sentido. Sí que se coma las sillas y eso tampoco tiene mucho sentido, pero... Pero que se coma si am. Ampliar tu casa yo creo que no. Eso te pasa por comprar sobre el plano. Especulación con el mag. Vale. Ya voy a darle dimates o algo así que no uso porque... Quiero que lo suba de rango y... Y ya está. Ya ha comido. Vale. Ahora sí. Quería... Dejar objetos. Cojones. Tengo aquí dos trajes de tía que no puedo usar. Ah, toma por culo. Story Premium Warehouse. Nada. No me hace falta. Anda. Ah, ¿sabes qué son las gilipolleces? ¿Cuáles? Algunas de ellas, las que tenían forma como de bolígrafo. Sí. Son para el mag. Ah, no jodas. Pues te me acaban de dar una de ellas. Use device, tengo dos de cada. Una es D. Esto, lo que pasa es que no te cuesta... No le quita el hambre al mag. O sea que puedes darle las que quieras mientras tengas, claro. Que nos lo han dado por la lotería. Así que Dios sube una barbaridad. Le he dado dos de fuerza y me ha subido el nivel de la fuerza. Está subiendo todavía, o sea que no lo sé. Joder. Nivel siete. Nivel ocho. Nivel nueve. Diez. Y medio. Casi diez y medio. Por vaya. Estaba en nivel cero sin subir la barra nada. Te lo digo así. Le he dado dos de ellas. Si le doy ahora... Tengo aquí dos de técnica. Si le doy las dos de técnica, el mag me va a subir un montón de técnica también. Pero el problema que tengo es que no quiero hacérmelo de técnica porque creo que va a ser muy feo. Sin irme la hago técnica. Si, porque no he guardado las cosas ni nada. Este video va a ser totalmente aleatorio. No vamos a hacer ni media misión, macho. Ahora si, ahora hacemos alguna misión. Si, si. Hacemos alguna misión para que haya algo de combate. Pero... Ahora se hace gilipollas. A ver. Ah, sí. Guardar cosas. Macho. A ver. Todas las armaduras estas voy a guardar las que las tengo. Me las estoy paseando por aquí y no me las voy a poner, entonces no sé por qué. Ni las voy a vender porque hay algunas que luego me interesarán para el ranger y todo esto. Pues sí tengo un montón de cosas que no sé para qué sirven. Mmm, ¿y este cane de aquí qué hace aquí? Ah, creo que lo voy a vender porque hace tiempo que no vendo las cosas y ahora ya solo tengo 11.000 de pasta. Y antes tenía más. Ah, perdón, ya. Vale. Voy a sacar los trajes para verlos pero me quedaré con mi traje original. Pero mira, ya tengo una opción para cuando vaya de Hunter, oye. Que no está malo. Sí, la verdad son grises y más o menos color celeste. Está guapo. Me gusta el traje. Eso sí, no merece la pena gastar AC para el traje. Fin de la historia. No. O sea, con todo el AC que me acabo de gastar podría haber comprado un montón de gilipolletes. También habría que ver el precio que tiene el AC porque a lo mejor si por 10 euros te dan aquí 4.000 AC pues alguno te puede dejar. No, si te dan 4.000 AC puedes estar toda la vida jugando por 10 euros en Premium. Ya. Porque cuesta 10 y 20 no tiene sentido. Es que no sé, por eso no sé el precio de los... Es que no comprendo el precio que le van a poner a esto porque el Premium es súper barato si va a costar poco dinero. Pero hay cosas como por ejemplo comprar Escape Dolls. Escape Dolls es una cosa que cuando mueres te revive. Sí. Automáticamente. Costaba también 10 AC... No, 20 AC 3... O no, o 15 AC... No, no sé. 20 y 30 creo que eran. 20 AC 3 y... 30 AC 5 o algo así. Por ahí, por ahí. No, no tiene sentido porque entonces es peor comprar 5 que 3. No, bueno, no lo sé. No, no vamos a hacer cuentas ahora. Pero que... Que claro. Que prefiero ser Premium y jugar como he jugado toda la vida. Que es si juego yo solo intentar no morir porque no me va a poder revivir nadie. Y volver a la base y recorrerme todo otra vez hasta donde haya muerto. Que comprar un Escape Doll. Prefiero... Jugar Premium. O incluso jugar no Premium. Es que no va a hacer falta tampoco pagar eso, pero... Juegas con gente. O jugar con gente que te reviva y ya está. Cojones, que para eso está el juego. Para eso es multijugador. Para jugar con gente que te reviva. Bueno, vamos a ver. Vamos a coger... Los dos trajes estos. Y voy a verlos. A ver, este traje tiene la pinta de ser el mismo. Si esto cambia algún día... A lo mejor ha cambiado ya y no lo veo porque es el mismo traje. O a lo mejor esto va con super lag. Del averno. Ahora. Dios macho, soy sexy. ¿Dónde estás, Tini? Aquí, en... Donde estábamos antes. Vale, bueno. Aquí es... No te veo. Espera. Aquí. Ya estoy. Joder. No estás. Estás un poco como... No me... Así a... Es como si no llevara nada. Llevara nada. Llevara nada. Los trajes... No te veo mucho de tu aspecto ahora mismo. Los trajes de Hu Newman me parecen una castaña pilonga, macho. No me gustan ninguno. O sea, el traje del... Este. El traje de Hunter Elfo es muy... Pues eso. Estoy usando tiques al azar. No sé ni lo que hacen. Dejados a tiques y polleces. De eso nada. Tiques a que casco, porro. No te tengo ni idea de lo que hacen siquiera. Pero oye, ahí están usados. Y ahora, Mag, empecemos a dos partes. Eh, porque yo no puedo darle objetos al Mag, de esos que te han dado a ti. Eh... Son... No es como... No están dados los objetos. Está en Gui, Buni y todo, no sé qué pollez. Ya, eso he hecho. Y no me deja. ¿No tienes? No. Pues a mí me dieron dos de cada, macho. Dos de Force y dos de Hunter. Pues yo tengo muchos tiques raros, de todos los colores, que no me dejan usar ahora mismo. Y tengo una tarjeta que pone HP. No sé lo que hará. Ni idea. Yo te he costado un 5% de algo. Bueno, voy a poner, voy a quejarme mi traje normal. El cual este no es, me acabo de dar cuenta. Si se quiere poner algún día. Por fin, ya soy yo. Me habla que el Mag cambia de color según el traje. Ahora la pregunta es, si me cambio el traje, el Mag sigue conservando el color del traje que tenía? O cambia según el traje también? Pues... Tú me dirás. Eso quiero decir. Sí, cambia con el traje. Se pone en juego siempre. No sé, me molaba más que era de... Que el Mag era del color del traje cuando evolucionaba. O sea, si lo evolucionaba con el traje y tenía puesto un traje de color blanco, el Mag iba a tener algunas partes blancas. Si tenía un traje rojo, pues tenía algunas partes rojas. Pero se quedaba así. Eso era interesante. Puedes hacerte ahí los Mag de colores. El color que quisieras. Osu, voy a ir guardando cosas en el estoraje. Que no sé lo que harán. Voy a guardar mis trajes de mierda. Vale, nos vamos a meter en alguna partida. Vamos a matar a un enemigo y subiremos a nivel 200 como hace el Friki. Puede ser, tantas gilipolleces. Es verdad, tengo aquí un montón de objetos de mierda. Voy a usarlos. Objetos. Tú. Yo he usado un montón. No puedo usarlo. Este sí que puedo usarlo. O usar. He usado un ticket. Soy guay. Y aquí hay dos objetos que no puedo usar todavía. Pero dentro de misión sí que podré. ¿Y seguro? Seguro que me van a dar shift y polleces. Treinta minutos de no sé qué y treinta minutos de otra cosa. Ah, pues no los he dejado en los trajes porque no se querrían. Voy a sacar alguno y también por si acaso me las llevo a la misión. Sí, las decoraciones y todo esto lo voy a guardar también que es tontería. No, no, no. Usarlo no. Tengo una lámpara, una silla, una cosa más al azar. Sí. Una puta lotería esa. Además de que no se ha estafado porque yo al final he acabado con 830 de... Pero sí. Una cosa que te digo. Si de verdad, por ejemplo, 10€ son 1000... Son 1000 puntos como los que nos han dado en... Sí, como lo que nos han dado en la beta. Sí que compraré alguna gilipollez. Sí. Porque será un precio muy, muy razonable, muy barato. Y diré, pues me compraré alguna gilipollez porque me sobran los puntos. También pienso también que todo lo que compre esta tienda... Como sea mucho más, ya no. Digo que lo que son armaduras y todo eso, si quieres alguna especial, puedes ir directamente a buscarlo en la tienda del VisioFone. Claro. Es otra cosa cuando... Imagino que nos lo habrán dado también. Vamos al VisioFone. Sí, podemos crear nuestra tienda. Eso ya lo he mirado. ¿Cómo? ¿Dónde está? Manage your shop. Sí. Aquí podemos vender cosas. ¿Ves? Aquí podemos vender cosas. Y como tenemos... Como hemos puesto el premium 90 días, yo por lo menos. Nos da la tienda, el cambiar objetos y la habitación. La tienda, aquí puedo poner el objeto que yo quiera. New slot. Digamos, quiero vender... No sé qué quiero vender. Un monomate o lo que sea. Es que ahora no tengo nada interesante. Lo he guardado todo. Pero bueno, quiero vender... Monomate. Un monomate. Precio. Cien mil millones de trillones. Ahí está. Precio cojonudo. Pues quien sea tonto de comprarme lo que me lo compre. Sí. Es la típica tienda de subasta. Entonces puedes hacer... Y luego hay que aceptar. Por cierto, que se me ha olvidado de aceptar. Puedes poner bastantes. Creo que serán 30 o 40 o algo así. Y luego puedes buscar. Shards by item, por ejemplo. Claro que aquí tendrás que poner el nombre en japonés y todo esto. Sí. No, eso no va a haber huevos. Pero puedes buscar sin poner nombre. Pero puedo buscar... No sale todo lo que hay en venta. Puedo buscar por tienda. Sí. Tini, ¿has creado tienda? Yo no. Ah, iba a buscar tu nombre o algo. No, puedo poner algo. Para ver lo que hubieras vendido. Pero da igual. Eso es la demostración de cómo funciona, vamos. Tú lo dejes ahí y puedes buscar por amigos o por lo que sea. Si no quieres intercambiar, quieres venderlo por dinero y luego que el dinero comprarte otra cosa. Pues le dices, oye mira, te vendo este objeto por tanto, te lo pongo en mi tienda y lo compras y ya está. O buscar un objeto que busques mucho. Pero claro, eso cuando ya saca la versión en inglés mejor. ¿Alguna otra cosa que se puede hacer con dinero? Sí, lo que iba a mirar yo ahora de las habilidades. Sí, déjame un momento mirar la lista. A ver, hay... Bueno. A ver, espérate. Premium set. My room. O sea, hay una cosa que no entiendo. Premium set 30 días son 10 AC. Y luego lo siguiente que hay es my room. Poder tener tu habitación. 30 días, 10 AC. Pero si ya he pagado 10 AC para el premium. ¿Para qué voy a comprar mi habitación otros 30 días? No tiene ningún sentido. ¿Por qué cuesta lo mismo? Si el paquete con todo son 10, 30 días. ¿Por qué ponéis la tienda? Que es una de las... ¿Por qué ponéis la habitación? Que son una parte del paquete al mismo precio que el paquete entero. No tiene ningún sentido a mí ese precio. Pero bueno. Eso es lo segundo. Luego creo que es... Déjame mirarlo. Lo tengo aquí abierto en internet. Bueno. My shop 30 días es la siguiente opción. O sea, my room, my shop. Esto ojalá lo hubieran traducido, maldita sea. Sí. ¿Qué es donde me voy a dejar el dinero? Quiero traducirlo. Bueno. Los siguientes son... Estoraje. Luego, item pack expansion. 10 AC. Creo que es esto de aquí. A verlo. ¿Cómo lo pone? Item pack expansion. Sí. Item pack expansion. Item pack expansion por 5. Lo cual no tengo... No entiendo qué es cada cosa. Pero voy a comprar una. ¿Dónde se compra esa? Voy a comprar 5. No sé. Es una opción que pone 10 y luego 40. No sé para qué sirve. En la tienda. En la tienda de AC. Vale, sí. Luego, estos dos tickets de aquí. Si lo miro son... Additional skill tree. Poderte poner un skill tree adicional. Yo ahora estoy usando... O sea, cada clase tiene su propio skill tree. Esto de aquí. Un skill tree adicional. Y el otro me parece que es reiniciarlo, ¿no? Si lo encuentro. Skill tree reset. Tu skill tree los pone a cero y te da todos los puntos otra vez. Pero... Cuesta lo mismo comprarte un nuevo skill tree... Que... Reiniciarlos. Entonces... Pues cómprate uno nuevo. Sí. Tottería. Ya te servirá para algo el que te has hecho y lo has hecho mal. A lo mejor luego lo puedes corregir cuando tengas no sé cuántos niveles extra. ¿Quién sabe? Algún ticket de esos a lo mejor de los que da antes de dejar reiniciarlos. No sé. A lo mejor hemos reiniciado los skill tree y no nos hemos dado cuenta. ¿Quién sabe? Sí. Puede ser posible. Porque... Aquí tengo un montón de... Es que en la tienda de AC hay un montón de tickets de los que he estado usando la AC realmente. Sí, sí. Hay un montón de tickets. Este es el de tener otro mag. Voy a comprarlo. Este es verdad. A lo mejor puedo tener otro mag y todo. Además, voy a ponerme una skill tree más. También. Porque yo lo valgo. Puedes tener otro mag pero ¿de dónde sacas el mag? Eh... No lo sé. No tengo ni idea. A lo mejor te lo dan ahí gratis. Ojo sale de la mierda. A ver, ¿qué más? Eh... Mag reset device. Es esto de aquí. El lapicero rojo. Por lo visto es para reiniciar al mag a nivel cero. Espero no dárselo nunca al mag sin querer. Eh... Aesthetic... Vale. Eh... ¿Cómo? No, no. No está aquí. Estas son las escape doll. Puedes comprar un escape doll. Dos, tres, cinco... No pienso hacerlo. O sea, ni aunque tenga el dinero gratis voy a comprar el escape doll. No es la forma de jugar para mí. El que te revivan. El que... Ah, pues me revivo. Porque este... O juegas ahí que no te maten. O te haces amigos y que te revivan ellos. Cojones. Que compres un atomizer y te revivan ellos. Juega con gente que es como mola jugar. No tú solo. Aunque hay mucha gente que juega sola para... Para farmear y todo esto. Pero este juego yo creo que no está pensado para eso sobre todo. Porque hay... Hay zonas donde... Y hay... Y además... Cada uno tiene sus propios objetos. Y además... Hay zonas donde te aparecen otros equipos aleatoriamente. Y no puedes evitar eso. Bueno, sí puedes. Me parece que hay una opción al crear partida. Pero joder. Juega con gente. Socializa. Eh... Veamos. Esas son las escape doll. Veamos qué más había. Cosmo atomizer por 3 y por 5. Que no tengo ni puñetera idea que son. Ni idea. Pero vamos a comprar 5. Porque sí. ¿Vas a comprar? Pues... Que... Que me cuesta. Ahora mismo en la beta evidentemente. Cuando salga de verdad diré... Esto no sé ni lo que es. Paso de ello. Pero ahora mismo... Pues compra todo. A ver. Esto creo que es experiencia por 3... 3 y 5. Es experiencia más 100%. Vamos a comprar unos cuantos. De una media hora cada uno. A lo mejor nos lo han dado aleatoriamente en alguna cosa de esas. Pero bueno. Yo voy a... Yo voy a comprarlo todo. Y esto de aquí. No sé lo que es. Estas dos cosas de aquí. Las dos últimas. Una que cuesta 10 y otra que 100. Vale. Ni idea. Una cuesta 10. Puede que sea un ticket de estos raros. Ah, sí. Creo que deben ser tickets de estos. Debe ser un scratch. Debe ser lo del scratch shop. Y esto es 11. Esto es lo que hemos comprado antes. Lo que cuesta 100. ¿Te acuerdas? Sí. Lo de jugar 11 veces a la maquinita. Así que no... Esas dos cosas no las voy a comprar. He gastado 210 AC y he comprado un montón de gilipolleces que no voy a usar. Felicidades. Ah, para mí la opción más interesante es la del premium. O sea, la del... Sí, la del premium set. Que son 3 meses 20 puntos. Y si en las escape doll cuesta tanto, si los... Si muchas cosas cuestan tanto, cuestan 10, cuestan lo mismo que eso, yo creo que... Yo creo que va a ser barato. O sea, creo que 10 puntos va a ser poco dinero. O eso espero. Pero... A lo mejor imagínate, pues... Un euro como mucho, 10... No, mucho me parece. No lo sé. No sé los precios. Como no han dicho nada todavía, es especulación. Y si no han dicho nada... Si dicho no sería aleatorio, no creo que sea tampoco mucho, pero... Claro. Y si... Y si... Puedes echarle a la maquinita esta de... De la... De la tómbola. Por 10 AC... Yo no lo pondría por mucho dinero. No sé lo que piensan hacer. No sé cómo... No sé cuánto dinero costará, pero esperemos que no mucho. Ahora, voy a utilizar todos los objetos de mierda que he comprado. Vamos a darme bonificaciones desde todo. A ver... De experiencia tengo 15. Me he pasado comprando. No puedo usarlos hasta que no esté... Ah mira, esto sí puedo usarlo. Puedes usar. Este puedo usarlo, puedes usar también. Vale, ahora debería tener seguramente otro skill tree nuevo, distinto o algo así. Voy a probarlo, vamos a probarlo. Los skill trees ya los expliqué ayer, me parece. Podías poner aquí en el class counterattendant o no sé qué. Learn skill. Espérate, tiene que estar... Una de las cosas que me han dado era enseñarle habilidades al mag. Una de las cosas que daban. ¿Cómo? ¿Perdona? Las tiendas estas como hasta a punto. Sí. Una de las habilidades que han dado es para enseñarle al mag cosas a hacer. No joder. Por ejemplo, esto de que te cure cosas así. Ni idea. Pues le he enseñado a que me cure estados alterados. A ver, expande skill tree. Class counter force 1. Tengo un ticket. Vale. ¿Quieres usar el ticket que has gastado para aquí para tener una nueva skill tree para el force? Sí. Ahora tengo... Hasta 20 máximas se pueden tener por clase, por lo visto. O en total. Por clase. No, en total. En total 20 puedes tener extra. Así que me parece bien. Set skill tree. Pues la del force 2. Check skill tree. Vale. Y ahora le voy a dar los 15 puntos. Ahora voy a ponerme... En la primera de force que tenía. Me lo hice aquí por la izquierda. Voy a hacerme la segunda porque haga más daño las técnicas normales. No veo por qué no. O ya quiero darme puntos. Ah, claro. Learn skills. Si no, poco hago. A ver. Me hace falta 3 puntos aquí. Pues 3 puntos. ¿Puedes reiniciar las habilidades? No. He comprado una nueva. De habilidades. Hay hasta 20. Ah, sí, claro. Puedes tener hasta 20. Lo de reiniciar. Te pone yo que sé, 5 en cada clase y vas que chutas, pero máximo. Si, yo voy a... No hace falta. No hace falta. No hace falta. Me subí por la rama de trampas y me voy a probar las ramas. Claro, voy a probar la rama de técnicas normales. Que la verdad no sé muy bien por qué me voy a hacer esto, pero la voy a probar. Para ponerme más PP. Eso sí. ¿Cuánto me da? Más 2. PP máximo. Me parece un poco tontería, pero bueno. A ver. Lo que pasa es que... Técnique attack. Tech ya advance. Ah, incrementa también el just attack de las técnicas. Interesante. Vamos a ponernos dos a esto. Uno a esto. Ah, este es el final ya. Pues voy a ponerme aquí que el just attack de esto sea lo máximo que pueda. Y ahora ya tengo otro nuevo skill tree. Que me parece que es un poco feo, porque hacer las técnicas normales es una tontería. Pero bueno. Pero el just attack si me lo aumento a lo mejor va esto muy bien. Y a ver. Set skill tree. El de force c2. Ya está. Ahora soy la clase con otras técnicas puestas. Pero bueno, vamos a crear una... Oye, me he salido del equipo. No hemos hecho equipo en ningún momento. No hemos llegado a hacer equipo. Al principio estábamos en equipo creado. No, no. Cuando hemos cambiado a las habitaciones. Se ha salido del equipo. Sí. Vamos a hacer una partida. Tenías que empezar a hacer las de las cuevas tú, ¿no? Sí. Pues vamos a hacerlas. Un momento, porque estoy poniéndome habilidades yo también. Porque quería cambiarme los tipos de munición. La clase que me acabo de hacer, creo que va a ser una mierda. Porque me he subido la fuerza de las técnicas normales y del just attack. El just attack puede estar bien con las técnicas, pero... Me parece un poco tontería. Ahora vamos a ver lo que sale. Yo estoy pensando si subirme la munición de pánico, de ceguera, la de debilidad o la de Helen. Tú sabrás, tío. Yo de las cosas de ranger no me las he mirado. Es un poco confuso esto ahora. Bueno, voy a subir las de debilidad porque son las que me acercan a pillan, básicamente. Y es que la verdad es que son... Vale, ya estaba mirando una cosa. Voy a quitar el ratón de aquí en medio. 5 puntados, no menos. Pues, señor, son las 8 de la tarde. No jodas, ya. Con la puta gilipollez. Y no hemos jugado ninguna partida, así que no estaría de más. He echado una partida. Sí, vamos a ello, creo yo. Quería mostrar el multijugador, pues y tal, que... Que se está bien. Pero bueno, vamos a mostrar las cosas de dinero. Que yo, en mi opinión, no recomiendo gastarse nada más que para el premium. Y claro, aquí en la beta, esto es una beta, no están todas las cosas de pago, seguramente. Muy probablemente, metan más objetos de pago en el futuro. Seguramente dijeron que iba a ser casi todo trajes y cosas así. Sí, eso seguro. Trajes y cosas de personalización. Y lo de la experiencia y todas esas cosas. Y cosas de la habitación y alguna gilipollezas así. Cosas yo creo que son bastante dotativas, pero como a los japoneses son mucho de gastarse el dinero en esas tontas. Pues su dinero van a hacer. Y lo más importante es que no van a limitar prácticamente nada, solo que a lo mejor quieras... Que te parezca muy, muy necesario hacerte una nueva skill tree, ¿no? Para utilizar la clase de distintas formas. Eso sí que hace falta. Sí. Cosas como el intercambio de la tienda. Cosas de esas. Y eso. Me parece que es que son casi tan necesarias, lo del intercambio por lo menos, que eso yo no lo hubiera metido de pago porque es una guarrada. Pero, si digamos, imagínate que 10 arcas son 1€. Puedes jugar 30 días por 1€. Pueden intercambiar y esto. No me parece tan mala opción. Eso sí. Depende del precio. Hay que ver el precio, porque sabemos lo que cuesta en puntos, pero no sabemos los puntos lo que van a costar en dinero de verdad. Bueno, pongo las cuevas, ¿no? Sí, pon las misiones que tienes que hacer en las cuevas. Que yo tengo mi palo de hielo. Y por cierto, Mag, ¿cuánto tiempo llevas 5? Me dijo, puta. Yo lo he inflado. Llevo todo. Ahora tengo otro Mag. Ah, sí, lo has conseguido. Sí, sí, lo he conseguido. Al otro Mag le voy a dar las cosas de Mago. Voy a ver qué sale. Voy a subir los dos Mags a la vez. Pero, ¿de dónde has sacado el otro Mag? Al comprarlo en la tienda? Al comprar el ticket ese, lo he utilizado y me ha dado otro Mag. Sencillamente. Qué cabrón. Así que ahora tengo dos Mags. Se puede tener hasta un máximo de 10, por lo que veo aquí arriba. Pone dos de 10. ¿Cuál es el ticket del Mag? Ah, ha subido 10 putos niveles de técnica. Ha tomado por culo. No tengo ni puta idea. Ah, pero ¿no lo has comprado? Sí, lo he comprado, pero está en japonés. Ah, o sea, lo has comprado a todas las cosas. Mira en la lista esta que te he dicho de la página de internet. Ah, sí. Y he dicho, pues 1, 2, 3, 4, 5, esta opción es. Pero no me acuerdo. O sea, por lógica, por descarte. Bueno, da igual. Me gusta mi Mag. Mi Mag mola, que es de color negro. Claro, de color negro. Pero, ¿vamos a la misión, señor? Sí, estoy llegando ya. Creo que he cumplido una misión de afín, no sé por qué. Y me va a dar un monomate, el desgraciado seguro. Sí, siempre da monomates. Espérate que lo elimine. Ah, mira, tengo 9 monomates. Dame lo que quieras. Me voy a pagar una bebida en el médico este mientras. Yo creo que ya no la pagamos antes. A lo mejor se ha perdido el efecto ya. Sí, se ha perdido. Me da un puto monomate. Y nada más. Tu puta madre, macho. ¿Para qué hago tus misiones esto, eh? No lo sé. Mmm... Pues no me ha dado una mierda. Sí, lo sé. Me va a dar 500 de meseta, no me lo puedo creer. Joder, en lugar de darme un monomate. ¿Qué hay que hacer en tu misión? Todo es japonés. Muy bien. Matar. No sé. Yo voy a ver los objetos que puedo usar aquí en el campamento. A ver, voy a pedir una bebida Photon Drink. Más PP. Pues ya está. Eso me interesa. Sí, la verdad es que eso está bastante bien. Es más de PP. Por eso soy el mago y como me he puesto las técnicas normales de spamear, seguramente me haga falta. Joder, he cumplido la misión. Que... ¿Pero qué demonios pasa contigo? Ah, sí. Había una misión que era de copas y una bebida. Sí, pues por lo visto esa era la misión que tenía que hacer para el estúpido Afin. Mira, la he hecho. Qué guay soy. Hala. PSE no sé cuántos. Muy bien. Esto ya será dentro de la batalla, ¿no? Bueno, veste a la mierda un rato NPC. Está dentro de... Sí, me acabo de meter de todo en el cuerpo. Sí, yo también me voy a inflar ahora. Hay cosas que no puedo usar. Me da igual. A ver, ¿cuántos objetos tengo? 36. Eso tiene que cambiar. Tú. Mira, estos son los... Los Cosmo Devices. Eso, los... No. ¿Cómo eran? Los Cosmo Atomicers. Eso. O no sé qué Atomicers. Sí. No puedo usarlos. No sé para qué sirven. Hala. Experiencia. Usar. 100% más experiencia. Usar esto también. Yo también. Usar esto también. Usar esto también. Ya está. Qué hijo de puta. Lo de poder arrastrarse por el suelo. Pues yo tendré que darle besos a la cámara. Bueno, venga, vamos para allá. ¿Te has fijado que la piscina es roja? Sí, muera bastante. Que no la limpian. Pues vamos. Uy, guau. Me he metido de todo. Tengo más 100% de varias cosas. Puerto, la técnica esta la puedo usar. Pese a subir a otra cosa. Ahora tengo menos HP máximo, pero quito más. Mis técnicas... A ver. Eh, bichos aquí. Voy a ponerlo en el bazooka un rato. Eh, vale, bueno. Uh, uh, uh. Uy, guau. Esta misión es... Ah, matar digs de estos. Ah, sí, es cierto. ¿Has visto a Mijibarta? Joder, qué chito está eso. Mira, he cumplido otra misión porque sí. Matar digs siempre cumple misiones. Me siento orgulloso. Vaya accesos tiene la hueva. Sí, sí. Es muy vertical. Hay mucha montañica. Pues campearé. Puerto, tengo que probar hacer técnicas normales. A ver cuánto más quito. Joder, los has matado. No sé si los he matado. No, nada. Sigue, sigue. No me merece la pena. Es mejor subirse las técnicas cargadas. Es que... Es tontería subirse las otras. Es que cargarlas también te deja un poco más... Haber dio cuenta. Merece la pena que sea más pro. Ya. Pero claro, además... Lo bueno que tiene... ¿Qué es esto? Hacer técnicas... No sé, a mí también me están hablando, pero me da igual. Hacer las técnicas... Si te subes la rama de las técnicas cargas, que es lo que estoy haciendo yo. Luego hay una cosa que mientras cargas técnica, te recupera el PP. Claro, sí. Como si no estuvieras cargando técnica. Entonces, cojones, vas a poder spamearlo tanto como si tuvieras un montón de PP y vas a quitar más. Me parece... Me parece un negocio redondo para los magos. No sé. Yo estoy comprobando que lo de las balas estas de debilidad no se las puedo poner al bazooka. Una pena, pero no. Hala. Lo bueno es lo del Just Attack, que está por esta... Mira, he subido el nivel que me queda buena. Lo bueno es que lo bueno de la rama de la derecha es que hay una opción que es más fuerza cuando haces el ataque justo a tiempo, ¿no? El de cuando sale en rojo. Sí. El Just Attack, y eso sí que merece la pena. Porque lo hago ya naturalmente siempre. Ya le he pillado el ritmo y siempre lo hago así. Lo que pasa es que cargo la técnica. Entonces subirme el daño de las técnicas normales... No sé. El máximo nivel de la gente no se sabe todavía cuánto va a ser. Seguramente sea 100 o 200. Pues 200 espero. Espero que sea 200 porque calculando... Pero es que a lo mejor va a ser 100. No, no. Pero es que 100 va a ser muy poco. No, 100 será poco. Espera un momento, ahora vengo. Ah, pues Tini se ha ido. Ya volverá. A no ser que sea como el otro día, que jugué con él y se le cayó dos veces. Así que ahora no contéis con que vuelva. Tini ha muerto. Vale, ya estoy. Mentira. Has muerto. Vale, no estoy. Vale, no estás. Da igual, sabes que se te va a volver a calentar el ordenador y... No, parece que va bastante bien, eh. Mentira. No está muy caliente ahora mismo. Bueno, la habilidad esta de que mis tiros hacen como tiros de debilidad... No funciona con lanzamisiles, comprobado. Tenemos que matar Dagan. Voy a cambiarme a... Bueno, ¿qué cambiarme? Voy a ir cuerpo a cuerpo un rato. Es más que ahora tengo las técnicas chetas. Ah, y ahora seguramente puedo usar el disco que acabo de dejar en el inventario, coño. Pero bueno, eso. Que el juego va a ser gratuito. Pillaros los cojones. Pillaros, ¿no? O sea, simplemente jugar. Pues eso digo. Creo que hemos demostrado que las opciones de pago no son muy importantes tampoco. Y el juego se puede jugar perfectamente sin pagar nada. Porque hoy es la primera vez que hemos pagado. He llegado hasta nivel 16, prácticamente. Y tampoco he jugado tan intensamente sin pagar nada. He podido jugar bien, perfectamente normal con el resto de gente. Es que ya lo habíamos tocado porque no nos ha hecho falta. No lo habíamos tocado. No hace falta en realidad tocarlo, salvo... Cuando a lo mejor llegas un poco más de nivel y dices, oye, pues me apetece cambiar objetos con mis amigos porque... Porque a mí me salió un arma muy buena para ellos o algo así. Aunque por ahora no hemos encontrado. Pero claro, también es la beta. No están todos los objetos ni de coña. Pero quiero intercambiar este objeto con este y quiero hacerlo lo mismo con otro, pues... Pues... Es una opción que es bueno siempre tener. Va a ser de pago, pero puntos cuesta muy poco. No sabemos cuánto cuesta en dinero, pero esperemos que sea poco también. A ver, según el mapa tenemos que ir por aquí. A la izquierda, sí. Que... Aquí es la primera vez que juego, o sea que... Ni tía del camino. Ya. Así que yo creo que... Yo creo que el juego estaba totalmente pensado para meterle una mensualidad. En principio... ¿Qué demonios? Ha hecho algo raro el bicho. No, lo he hecho yo con la bala de debilidad. Ah, vale. Vale. Es que había visto ahí un símbolo raro y digo, eh, qué coña. Supuestamente hace que los siguientes ataques... Todo el mundo tenga como más probabilidad de que hacer eso, de que sean balas de debilidad. Vale, vale. Pues eso. Yo creo que el juego era un juego que estaba pensado para meter una cuota mensual y al final decidieron no hacerlo. Porque yo estaba dispuesto a pagar una cuota por este juego cuando saliera. No sé si en Europa, en Japón, ¿no? Pero ahora, ahora que va a ser gratuito seguramente en Japón me lo baje. Un rifle. De una estrella, por cierto. Es una puta mierda. A ver, un momento, por favor. Y ya he vuelto. Deja de renkear por mis piernas, Tini. 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 Ah, vale, vale. ¿Qué? Que no te oía. Estabas... No sabías si estabas silenciado tú o estabas silenciado yo, cabrón. Sí, sí. Estaba yo silenciado. Eso no me había ido a quitarlo. Eh... Ah, vale. Un emerging de esto. Tenemos que matar a la gente para que nos abran, simplemente. Voy a marcarlos. Uno ahí. Otro ahí. Me voy a cambiar las técnicas porque esta zona... No quito tanto con las técnicas cargas. No es por nada, pero a los tíos que marco les quito una burrada de vida, tío. 70 por cada disparo. Y hago tres disparos en cada ataque. Pues felicidades. No sé, yo no... No me estoy fijando. Estoy quitando 70 así por cada... Gibarta sin cargar. Luego quito cienes y algo así con el Gibarta. Está muy cheto. Y quitaría más si lo tuviera. Mira que cabrón, me ha parado. A ver, entreteneos con el robot. Es una edad que el robot de Scamper no tiene tampoco mucha vida. Sí, yo la verdad es que gran mucha vida tampoco tengo, pero bueno. Va, complete. Cuarto, uno de los tíos que me han dado es de meseta. Cada vez que cojo meseta es el doble de lo que hay. Algo innecesario completamente. Vivimos en el dólar. Es muy gilipollezco que te pueden salir cosas de esas. En realidad no te hace falta absolutamente nada. Nada. Por meseta seguramente, o seguramente a final del juego. Ahora mismo hasta nivel... Yo he mejorado bastantes armas y te digo que me voy a quedar en la ruina. Vale, te has quedado en la ruina, pero yo tampoco hay que mejorar tampoco tantas armas. Sobre todo cuando salga el juego de verdad, va a ser más común, yo creo, encontrar armas mejores que las que tienes. No va a ser tan obligatorio al principio del juego mejorar las armas. Sí. Pero bueno, cuando tengas ya un arma buena también tienes la acción para mejorar. Cuando tienes un arma buena, la acción para mejorarla. Pero hasta que tengas un arma buena, seguramente tengas ya más nivel que 20 tal vez. Y tendrás mucho más dinero. Porque tendrás ese nivel. Porque habrás llegado a él subiendo. Y no sé por qué este arma me da meseta extra. Porque me dan de vez en cuando más 3 y más... No, se dan los tiques. No, el arma me lo da, seguro. Ah, porque tendrá meseta Fiber entonces. Ya, ya, pero... Photon Drinks... No, mi Photon Drinks se ha jodido. Oye, un objeto raro. Sí, la mía existe también. Un objeto raro que es un cane, que seguro que es una mierda, ya verás. Yo lo cojo todo. Nadar en la lava siempre es bueno. Y bailar también. Hola, Tini. Ya lo mío. Queda 13, tío. Queda 13 cada vez, ¿no? Sí, podrías pasearte con perfectamente. Mira, ahí me ha curado el mag. Me ha curado el mag, de hecho. No pasa nada de nada. No voy a morir. Guayba. Otro. Qué asurdo el resto, macho. Otro baño. Yo es que ya... Así me voy a la catarata a hacer la típica prueba de la catarata. Bueno, yo ya me voy caliente. Eh, quita 16 a ti. Eres débil. No, es que tengo más vida y que hice la vida percentual. Sí. Entonces quita un porcentaje ridículo. Pero ponte, puedes agacharte y meterte en la lava agachándote. O sea, renqueando. Hombre, que sí, que sí puedo. Corre, Tini. No, se ahoga. Ya, ya. Mira como surco el mag. Es un pez. Oh, Dios. No, do... Pariolo me ha agregado ahora como amigo. No te lo pierdas. Después de tres días o algo así. Que le envié la invitación. Su puta madre. Que lo tuve... A lo mejor no te ha pasado como nosotros al principio. Que tampoco la tenemos allá. Sí, sí, sí. Yo no te acepté la invitación de amigo hasta un día o dos después también. Porque no me di cuenta de que la tenía. Pedía ahí. Que pensaba que ya te acepté. Pero como estaba el menú sin traducir todavía... Sí, claro. A mí me ha pasado lo mismo. No te lo acepté. Luego cuando vi el menú introducido digo... Eh, ¿a qué me pone que este tiene que aceptar la invitación todavía? No sé. Y me quedé diciendo... Bueno, pues nada. Bueno, hemos cumplido... Esa misión es la más fácil de las cuevas. Luego... Creo... La tengo la siguiente ya. Eh... Quieres que cree la del jefe pero se va a hacer esto más largo que un día sin pan. La del jefe no la tengo todavía. Tengo carta algo de exterminación. Claro, pero puedo crearla yo. Ah, bueno, por lo que quieras. Eso sí, deberíamos hacer como hice yo el otro... Ah, por cierto, tengo una quest en esa misión. Sí. Que por lo visto era hacerlo antes de X minutos. Pues pasé de todos los enemigos y no me la conseguí hacer, macho. A mí me pasa eso. Me lo hice en 13 minutos matar al puto jefe. Y hay que hacer dos zonas antes. Bueno, claro, es que si vas Kamen con gente, el jefe lo dirás en un momento. Y me sale... No, y fui con NPCs. Me salieron Interruption Event y mierdas de estas un par. Pasaste de ella. Y me dicen 13 minutos. No, pude... Me las tuve que hacer porque me encerraban. Eh... Claro, sí. Puerto, creo que me ha salido. Déjame ver un momento. Ah, ahora no me acuerdo cómo se miraba. Eso, de ahí arriba. New Mail. Tengo... Ah, sí, la que te han aceptado la invitación. Ah, sí, lo de Kamen. Eso también me llegó a mí. Eh... Ahora que lo pienso... Te tengo que dar el líder. Viva. Oh, Shanks Leader. Este. Bueno, que sí. A ver, ponte el punto que ha subido a todo esto también. Sí, eso iba. De hecho, voy a cambiarme la... La skillset porque... Puta castaña de skillset. A mí me gusta la mía. Lo que pasa es que, claro, me... Me obliga a ir con rifles. No puedo ir con bazookas. A ver. Set skill tree. Eh, está puesta la primera. No se ha puesto la segunda. ¿Por qué? Es darle a cambiar. Cancha en class y le das a cambiar. No. No quiero resetear. O sea, no. La primera opción del tío... De chain class y luego está la skill tree selection. Sí, no. Ya lo sé. Set skill tree. ¿Eh? Joder. Lean skills. Pero es que se me queda equipada la primera. ¿Por qué motivo? A ver. Es que digo. Set skill tree. Force 2. Set skill tree. No. No quiero resetearla. Es que no, no entiendo. Es que cuando le doy a seleccionarla me dice. ¿Quieres resetearla? Y yo que quiero resetearla ni que pollas. Será... Entonces a lo mejor esa opción no es para resetearla. Sino para poder activar otra distinta. ¿Para qué tengo que gastar 10 AP para comprarla y otros 10 para activarla? Ah, no. Es que te estás equivocando tío. Dale a lo primero de todo. Change class. Change class. Class select. Force. Ya soy force. No, no. Ahora lo segundo. Skill tree selection. Ah, skill tree selection. Pues entonces la adopción está mal. Sí, creo que sí que está mal. Ah, entiendo. Ya decía yo que no me subía el PP extra que supuestamente le había subido. Digo, sigo teniendo lo mismo. Pues entonces ni siquiera lo voy a poner. Porque me parece que no voy a quitar una mierda con esa clase. Y el jefe va a necesitar que cargue las técnicas. Voy a poner los puntos, eso sí. Me quedan dos puntos más. Necesito tres niveles más. Dos, dos para ponerle a la habilidad esta de bajarme el HP. Y un punto más para lo de poder recargar mientras, mientras hago las técnicas y estar hecho. Espera un momento, ahora vengo. Vale, vale. Tini ha muerto otra vez. No va a volver. No se ha abandonado. No quiere jugar esto de boquilla. Voy a ir creando la misión mientras Tini hace el imbécil un rato. Y por cierto, voy a mirar una cosa. Está Pariolo por aquí. Ah, dios. Todavía no me entero con los menús estos. Friendly. Pariolo. En el, en el... Mira, quedamos los de fans de esta hispano. Vamos a meternos en el lobby 50. Uno en el 17 y otro en el 38. ¿Te lo puedes creer? ¿Qué falta de respeto es esta? Send Whisper. No, Whisper no, coño. Send Mail. Ya está. He hecho mi trabajo. Bueno, voy a crear la misión mientras tanto. Eh, señora. ¿Por qué no me da...? Ah, aquí está. Ars Quest. Subdue Catedran. Esta ya es la partida que hice ayer. Que Tini no la ha visto todavía y se va a cagar. Ahora lo bueno es que como estamos dos... Podemos... Podemos revivirnos. No hay tanto peligro. Podemos revivirnos el uno al otro. Pero vamos para allá. Yo la he dejado creada. Y voy a esperar a que entre... Bueno, voy a... Voy a... Ha aprendido Rafoye. Tini, si no tiene alma, es un robot. Por cierto. Tengo algún disco de técnicas. Esto de aquí se lo voy a dar al mago o algo. Lo voy a vender. A ver... Ahora tengo que darle de comer a dos magis. Los dos tienen hambre. A ver... Armas de Hunter... O de ranger. Esto mismo también. Le voy a dar toda la mierda a este mag. Y a ti te voy a dar... Cosas de técnicas, venga. Tú... El disco... Y una planta. Mira, me da lo mismo la planta. Vale. Ya me he librado un poco de mierda. A ver... Ah... Voy a tomarme una bebida de estas. Tini por algún motivo se está moviendo, pero... Vale, si no. Si, si. Es que estaba quedando hablando con mi madre. Por eso... Estaba por aquí, pero no... No hablaba. Es decir, yo te veía ahí. Ha aprendido Rafoye. Y digo, ¿qué has aprendido Rafoye el tío este? Si. Porque soy un robot y no tengo alma. Tengo que aprender cosas. Ya. ¿Shifta de ban o más PP? Entonces voy al tecker a ver si me puedo... Uff... Si no tengo dinero, que me voy a dopar. Voy a vender todo. Yo me voy a dar un Shifta. Ah, y no me tenía que haber usado esto porque quiero... Tenía misiones por entregar ahora que me acabo de dar cuenta. Pero sabes que te digo, vamos a hacer... Vamos a hacer la partida que ya le he creado. Y ya entregaremos las misiones después, sí. No, yo no voy a entregar. Yo voy a vender todo lo que tengo porque es que estoy en la ruina. Bueno, vale, pues vende. Pero haz de prisa que ya me he tomado el Shifta sin querer. Ya, si ya me lo he... Tengo un palo. Bueno, ahora que lo pienso, tengo... He utilizado caro. Uno de los objetos de estos premium que no me acordaba, era darte más inventario. Ahora tengo 70 de inventario. O sea, puedo ampliármelo de 10 en 10. Eso puede ser incluso útil. Puede ser útil, pero no es tan necesario. Porque teniendo el almacén... De toda la vida en el Fantasy Star Online hemos ido con 30. Cuando ha hecho falta tenemos los telepipes. Qué paso están. De toda la vida... De hecho, los telepipes siguen estando. Puedes volver al campeonato cuando quieras. Sí, pero es más igual. Nunca usa ninguno. Yo tampoco. Pero sirven para entrar. Si entra alguien a la misión más tarde puede entrar directamente donde tienes el telepipe. Y para volverte... Estás en el... Ah, no. Estoy dando vueltas. Vale, estoy aquí. Yo ya en esto. Vale. Y no es tan necesario. En el Fantasy Star Online solo había 30 de inventario y había... Es que claro, no hay costumbre en los juegos actuales de tener que volverte a la base para... Sí. Para guardar las cosas. Que no es necesario del todo aquí, pero después de cada misión... Sí que yo creo que veo necesario vender, comprar y todo esto. Aunque sea un poco más pesado dentro de lo que cabe. Aunque bueno, tienes aquí al almacén y todo esto. O sea, no hace falta salir de aquí siquiera. Sales para coger otra misión, pero puedes guardar aquí todas las cosas, comprar y vender objetos. Sí. Y de aquí también puedes mandar el estoraje. De hecho, a ver ese menú con la I y... Claro, no veo por qué necesitaría 100 huecos de inventario ni nada así, ¿sabes? Sí. Mira, ha empezado una misión... Anda, coño. Nos ha aparecido. Creemos que luego, según avancemos, también haya más objetos y demás que haya que cargar. Yo, por ejemplo, si me hubiese subido la esta de armas, sería jodido de huecos porque tengo que llevar granadas, trampas de veneno y de todo. Bueno, que matemos al Bihabra este. Ya, estoy en ello. Rápido, está debilitado. Mierda, ¿qué hago yo con esta técnica puesta? A ver. Vamos a liarla. Ay, que es que me han dado. Si no lo he congelado. Es que estoy rodeado de los cuatro bichos estos pequeños. A ver, espérate. Que te ayudo. Coño, si les quitas un cojón y medio, cabrón. No te quejarás. No, pero... Que tengo que disparar. Se tarda un tiempo en disparar. Los pequeños yo creo que los saca el bicho grande. Sí, las cosas rojas que caen del cielo. Mira, ya ha muerto, ya ha muerto. Sí. Y ha soltado... A mí nada. Un objeto de armadura. Nada, me da igual. Déjalo, Austin. Están huyendo. ¿Con qué estás? Sí, sí. No, no, no. Estaba huyendo, sí. Sí, sí. Se los ha invocado. Los ha invocado el jefe. En cuanto matas al jefe se pira. Ay, por cierto. Hay que hacerlo con tiempo. Me estoy dando cuenta y no lo estamos haciendo. Ah, yo es que no tengo tiempo, claro. Buscamos, claro. A mí sí que me sale del tiempo. ¿Te importa que lo hagamos de prísica? No tengo problema. A ver si conseguimos matar al jefe. No sé en cuánto tiempo, porque macho, es ridículo. El otro día me lo hice en 13 minutos. Me parece un tiempo respetable. ¿Cómo ves el jefe? Es jodido. ¿Qué coño es eso? Iba a una trampa oscura. Ah, mierda. Nos han encerrado. Y nos han puesto dos gordos de estos. Hostia, 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 hostia. Con la tontería de tener menos vida. Oh, no he podido esquivar. ¿Me han matado? Claro, es que no me había dado cuenta que con la poca vida que tengo por usar la técnica de menos vida, pues me han matado. Joder, qué ridículo, macho. No pasa nada. Estas cosas pasan, paso hasta los Moon Atomizer. Ya. Que eso se puede tener máximo 5 ahora en lugar de 10, por cierto. Sí. Hay trampas y de todo. Claro, también puedes tener escape doors infinitos y te pones a... Claro, pero me tocan los cojones, o sea... Que un escape door cueste lo mismo que 30 días de premium. Ay, coño, que estoy ya. Sí, ya. Estoy dando toda la vuelta. Estos resisten un montón las técnicas, no sé si los disparos también. Sí. Solo cuando se abren... Sí, sí, pero es que a veces ni con esas les conseguí quitar bastante. A ver si se abre. Porque le vamos a quitar unos. Ya, por lo menos unos son. Ya, pero deja que se abra, pues si le atacas no se abre nunca. Ábrete. Cuidado, tenés gente a tu espalda. Me da igual. No se abre. Ah, estás por culo. Ejeo, va a quitar B7s. Ahí va. Qué rayo más con la... Con la espalda. Por tanto, a esto les afecta el fuego ya. Decía yo también que fallaba algo. Aunque bueno, da igual, pero le sigues quitando una mierda. A no ser que estén él. La madre que les parió. Vamos a joder con los rayicos. No. Me cago en la puta. Tiene idea, acércate a mí que... Bueno, ya has usado un monomate. Nah, soy un monomate. Vale. Uno muerto. Es que el Rabarta le quita 27. Eso no es nada. Oye, pero espérate. Lo que hay que matar son a los pequeños, no a los... Sí. No, hay que matar a cualquiera. Entonces no hace falta ni que vayamos a por los grandes. Hemos perdido tiempo porque sí. Vale, pues ya está. Esos ahora se van, pero... Ahora es una... Mira, no, pero bueno, me he cargado uno. Por la espalda a lo mejor es porque le he quitado 500 y pico. Es que lo tenía debilitado. Tú también creo que quitan más cuando están debilitados. Sí, imagino. Se ha pirado. Bueno, vamos a seguir. Eso sí, no lo vamos a pasar en el tiempo. Seamos ya 4 minutos 40 para la primera zona. Bueno, a lo mejor si nos damos prisa, pero es que no sé cuánto tiempo va a haber que hacérselo, la verdad. Pues si te lo hiciste entre sí y no lo conseguiste es... 10 minutos para matarlo, pero el jefe es tocho, macho. Aquí yo digo que nos separemos. Las multipartias suelen ser grandes, así que nos separemos. Son muy grandes. Y nos vamos a buscar la salida. Sí, por ejemplo, por abajo no va a estar. Puede estar por la izquierda o por arriba. Así que yo me pido para delante. Tú ves, para arriba. Vale. Evento. Oh, no. Mira, esto lo vi el otro día, macho. ¿Qué es eso? Un agujero negro me ha pillado. Oh, oh. ¿Te ayudo? Creo que sí. Me ha transportado a otra zona. Dios, no sé ni dónde estoy. Supuestamente creo que me tienes que liberar o algo así. No jodas. De hecho, no veo. ¿Se ve en el mapa? Reg. No me veo. O sea... Me están... Ah, por fin. Por fin. La madre que les parió. Claro, me tendrías que rescatar, pero yo... Es que claro. ¿Y cómo? No lo sé. Búscame. Yo mientras mataré a estos pichos. Bueno, destruye el Fungi. Pero el Fungi ese... ¿Dónde cojones está? Me van a cerrar una puta trampa. No lo sé. Esto debe ser alguna quest de estas de los putos NPCs. Que no, le gustan. No es que tocar a los cojones. Voy a ir avanzando por ahí a ver si veo algo. Esto yo vi que le pasaba un NPC de alguien que le capturaban y tenía que rescatarlo. Pero ahora... Si el tío ese parece que está donde estás tú. Podemos llegar. O sea, puedo llegar a donde estás tú. Si, si, si. Yo estoy intentando cargarme la barrera, pero... No me hace ni caso. Le has quitado vida, eh. Existe el E que le quitas vida. Si, estoy bien tirado de técnicas aquí de estas que hacen muchos golpes. No, no le quito nada. Ahora le he tirado técnicas pequeñas, que los golpes que pegan son los mismos, pero... Pégale a la puta barrera esta de las narices. Ya, ya. Si no, eso estoy. Pues en 13 minutos ni de coña, ¿sabes? Vamos a jugar ya la partida normal porque da lo mismo. Au, puto bicho. Ya está. ¿Qué? Mira, no se han de experiencia porque sí. No, el 200 no está mal. Ah, el puto bicho ahora sale corriendo, ahora. A ver, voy a ir cuerpo a cuerpo un rato, me parece, ¿sabes? Eh, ¿cómo has llegado hasta aquí? Por el camino. Pues vamos a ir para arriba, entonces. Dios, hay muchas cajas ahí. Pero será una mierda lo que den. Las cajas no se lo entran en nada bueno. Agh, mierda, me han atrapado. Ah, puto tío. Las cajas salen en una trampa. Venga, hombre. Se lo ha esquivado. Sinceramente tira la lava, no te lo pierdas. No, ha decidido no curarte esto porque no ha querido. Va, ya estoy. ¿Cuántos objetos tengo en mi inventario? 38. Bueno, no me tengo que preocupar mucho por el espacio ahora. Ah, tú ahora no te da igual. Bueno, 10 objetos más tampoco es tanto. Yo llevo 50 y aún así no voy a tener problemas. Pero, ¿el máximo es 50? ¿Cómo el máximo? Sí, el máximo es 50. Ah, claro, vale. Me ha subido 20, entonces. O eso he usado dos objetos. Sí, 20. ¿Cómo no sé lo que pone? Uy. Vení aquí, bichos. ¿Qué manía tienen de meterse en la puta lava, tío? Para que pelees con ellos en la lava y te jodan. Buah, una decoración. Otra planta más que va. Cuidado. Uff. Mucho es que la habilidad de los disparos es buena, pero es que tarda un minuto en recargarse. Eh, tiene que ser para arriba, no hay más remedio. Bueno, a lo mejor por la ruta que ibas por arriba también puede ser. Pues espero que no, porque... Uff. Pues no ha salido todavía nada. Vamos a matar enemigos, no nos vamos a preocupar de eso por ahora. Vamos a disfrutar de la partida. Están saliendo muchos dagans, macho. Sí. Así que las técnicas de hielo no las puedo utilizar, pero bueno. Voy a ir cuerpo a cuerpo y ya está. Que la verdad es que esto... Esta arma me la pillé sin elemento. Me la encontré sin... No es raro, me salió sin elemento, así que... Me vale pato. Que hijoputa no corras. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Por qué hay números en el mapa? ¿Es verdad? ¿Qué coño es eso? ¿Coleccional? Pues... Vamos. Creo que estoy empezando una emergency. O sea, hay que coger todas para abrir la barrera, joder. De hecho hay NPCs por ahí, hay gente por ahí porque veo números. Sí. Vamos a... No sé. Vamos a por todos los números que veamos y ya está. Dieciséis. ¿Qué es esto? Esto es un cubo mágico, mira. Eh... Déjame subirme... Sí, es el cubo, el cubo. Círculo. Ah, vale. Dieciséis. Dieciséis. Ah, que has cogido el número dieciséis. Sí, está traducido un poco mal. He cogido el número dieciséis. No que haya cogido dieciséis. Pues tengo el quince. Joder. Y el doce está por aquí. ¡Au! Vale. Sí. Eso hay que evitarlo. Cógela tú, anda. Voy. Está mía aquí. Que me da la risa. ¿Hay tiempo? No. Voy a por las de la derecha. Ves todas las de abajo. Vale. Es que hay que abrir una barrera, que creo que el otro NPC no la ha abierto. Se ha dejado uno por matar. Así que voy a matar a los putos bichos. Dos. Ah, bueno. Aquí tengo una tarjeta. Dos. Ah, espera. No me deja coger ahora ya. Ah, sí. Tres. Aquí hay tres. Que no me hace falta abrir nada. Pues una. Supuestamente solo había que coger ocho. No hacía falta coger más. Tú cogerlas todas. Que lo regalan. Me carga una especie de huevo negro. Dios, cuánto bicho tengo por aquí. Sí, voy para allá. Pero cien mil, macho. Yo voy a lanzar misiles en la mano. No, ya me habéis hincha los cojones. Técnicas de hielo. A ver, juntaos todos. Daos de la mano. Dios, dios, dios. Me están arramblando con todo. Es que se han junto aquí un montón, macho. No, no, no. No, no, no. No quiero esquivar. Ayuda. Voy. Sí. Cura, 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 cura. Ya está. Ahí va, viene arramblado. Sí, es que me llevan arramblando todo el puto rato a mí. Yo afortunadamente tengo vida. Está yendo bastante bien, normalmente cuando jugábamos los dos juntos, más la llamada de Skype y todo esto, iba un poco como quería. Ah, yo llevo un poco mal los servidores, pero creo que hoy ya han mejorado. No sé. Pero me han dado una decoración y será... o será una planta, seguro. Eso nunca falla. Uy, que me equivoco de técnica. Disparar le sentadico siempre funciona. Ahí va. Oye, ¿por qué no paran de salir bichos? Creo que están viniendo todos los que nos hemos dejado por atrás cuando nos hemos ido corriendo. Macho. Sí, este acaba de salir, o sea. Sí. Ahí va, me agraja y todo. Que te fijas, esos bichos son como una especie de tribu tío indígena. Sí. Es muy bizarro, es la primera vez que veo algo así en el fantasy. Los boomanitos es que no cuentan macho. Claro, son animales, pero estos son especímenes raros. Es violencia racista, si lo piensas. Son diferentes a nosotros, hay que matarlos. Los bichos. Alá, ¿de dónde has salido tú? Ese es un tonto el escudo estos que me joden un huevo. Cuando se cubren es que les da igual todo, hasta las técnicas. Está fresco, venga, otro dig del suelo ha salido, venga Dos tienes además ahí Creo que voy a... matamos a estos y pasamos de ellos ya, tío ¿No van a parar de salir? Sí, macho Es experiencia gratis, pero tanto, tanto no... Lo que quiero probar, espera un momento No le pegas al caballo este Que quiero probar el tiro este de debilidad en el caballo A ver como cuánto le quito Vale, pégale al caballo ahora, con todo lo que puedas y más Vale Au Joder Dios, ya no le pegas, ya me lo he cargado yo Es que no podía, justo me ha pegado una hostia y estoy en la técnica donde no debía Eso es que de un tiro no me han quitado 150 Bueno, vámonos, tío, no paran de salir Sí, vámonos, he conseguido otra planta, con eso ya me vale Ah, perfecto Eh, sí, vamos así para arriba, que nos hemos desfiestado... A ver, por cierto, la quest esa la llegamos a completar ¿Cuál? La de coger las llaves Sí, sí Porque había otro tío por ahí que salía su nombre de vez en cuando de... Ha cogido no sé qué llave, ha cogido no sé qué llave Sí Así que supongo que las que había por el otro lado de la barrera Que por cierto está cerrada, no sé por qué Seguramente la tenga que abrir, el otro gilipollas que estaba por ahí no lo ha hecho A ver, qué mierda Habilidades Pasan cosas Me han dado la planta tuya, ¿sabes? ¿Cuál? La que tengo siete veces y seguramente... No, la otra Y me he dado cuenta que tenía cinco más dentro de... Ah, claro, esta... Una habilidad nueva Ah, qué cabrón Homing Emission ¿Te acuerdas la planta que puse siete veces por ahí? Pues me he dado cuenta que tenía otras... Otras cinco guardas en el inventario que no había sacado Ahí va Mierda Quiero ponerme la habilidad, gracias Del rifle es... A ver qué hace Luego seguramente mañana lo que haré será creerme... Cambiarme la clase del personaje Ponerme las otras Ponerme... Hacerme Ranger y Hunter Que para el Hunter ya tengo traje Y para el Ranger seguramente me ponga el traje este de los Elford Ranger que mola un huevo El traje señorial ¿Qué coño? Bueno, pues algo como una especie de misil que... Falla No sé, yo es que se quedó para adelante No sé, ya te veo No sé, estoy parado Coño, 500 Ya te estaba poniéndome la habilidad Es que gasto un montón, gasta 40 A ver, ahora en el jefe Cuando lleguemos me vas a tener que ayudar porque me voy a poner... ¿Hm? Lo de tener menos vida máxima Para quitar más Bueno, bueno, yo como un atomice pues si hace falta Voy a tener que... Pero es que es un cabrón el bicho, tiene un huevo de rango Quita unos 567 que da gusto, macho Con la mierda de... De quitarme la vida máxima Pues no sé exactamente lo que hace la cosa esta todavía Eh, oye, por esto Aquí... No pone que sea la salida Hijo de puto No es por aquí Ala, ¿te gusta volver para atrás? Vamos Bueno, pues... Veo un montón de puntos verdes en el mapa de objetos que me he dejado Han salido Dagan, tío Le dan por culo Vámonos Espera un momento ¿Qué? Vale, ya sé lo que hace Marca a todos los enemigos y salen un montón de misiles Eso es bueno Sí O sea, los voy marcando yo según me paseo Vale, ya que estamos vamos a matar a estos Dagan que les afecta el fuego Vamos, que me quito una mierda, la verdad Y mi Rafoy está cheto para esas cosas Vale, vamos a ver ¿Ha quedado alguno? Sí, quedan tres de hecho Ah, pues yo no los veo, eh ¿Qué están ahí? ¿En mi pantalla no salen? Ah, pues nada, hasta luego Bueno, sí, ahora veo uno a de todos por culo Esto no ha quedado una mierda Vale, ya es tonto Sí, pues yo los veía a tomar por saco Mira, están saliendo más Le follan Sí, vámonos ya El camino nos espera el largo Es que también No, abajo a la izquierda no hay camino O sí Oye, y si está la puerta cerrada ¿Cómo vamos a pasar? ¿Qué puerta? Yo veo una puerta cerrada en el mapa Ahora lo verás cuando llegamos Ah, sí Es una clase un poco naranjica Sí Pero mira, hay otro camino Abajo a la izquierda Ah, cierto Sígueme a ti Ni te veo ahí a tomar por culo de lejos Sí, 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 estoy yendo Oh, Dios A lo mejor es que tenemos que reunirnos todos a la puerta Por las llaves Nah, nah, nah No sé No sé, tú llevas llaves Yo llevo llaves Yo seguro que llevo llaves Vamos, les pasa de todo Estás esperándote Algo nivel 4 No sé, esto es una barrera, eh Joder, han vuelto a salir los enemigos de antes Ah, mira, le das A la izquierda Ups, vaya Había, qué coño Qué curioso Había un objeto raro aquí en el otro lado para mí, esperándome Es un lanzacartas, mira Creo que es el primer lanzacartas raro que me sale Aunque solo que es el típico lanzacartas de nivel 1 de mierda Que me toca los huevos, pero Creo que por eso no dejaban de salir enemigos Porque estábamos todavía en la misión Puede ser Pues oye, la experiencia te ha gustado a mí, sí Porque he subido casi al 17 con el gilipollet Yo he subido nivel, así que Estoy cogiendo muchas cosas, pero solo no me valen para nada Vale, pasarte los Dagan Vamos a ir a donde tenemos que ir de una puñetera vez Puerta, ¿hay otra puerta? ¿Se cerrará? Esa es la pregunta ¿Ven los dos pilares? Sí Au, Dios, ¿en serio el fuego? No lo he visto Te he visto a ti volando de una forma, macho Y no, ya nos van a cerrar Qué lástima Si no lo has oído, estaba alimentando el mag Ah, mierda Mi mag tiene hambre Pero bueno, ya le daré cosas Algún día Mío, vaya el nivel ¿Qué nivel llevas? 13 lo tengo ya Y me lo acaban de dar, ¿eh? ¿Qué es esto? Un pájaro Yo luego le daré, como me den de los objetos toras Que me estoy subiendo dos más Uno de magia Para ver si es muy feo Y entonces decidiré cómo hacerme el otro Porque objetos de magia tengo para aburrir, para dar Au Eh, eh, eh ¿A dónde crees que vas? Va a pegarme una hostia, ha ido Y a mí también Ya está Oh, tengo otro detrás Sí, lo tienes Pero tranquilo, que prefiero pegarme a mí Lo he visto Creo que me voy a subir todos los tipos de balas Y voy cambiando entre tipos No sé, es que no sé cómo funcionan los rangers No los he probado todavía Pero lo haré antes del viernes, vamos Definitivamente Quiero probar los rangers y a los hunters también Pero solamente en el juego empezaré siendo force como siempre Sí, están chéteres Sobre todo porque el gifo ya ha vuelto Y las cosas de técnicas que me molaban del online La mayoría siguen estando Dios, gracias por bajarle la defensa justo cuando le estaba clavando la técnica a su culo Sí, le ha gustado Le ha gustado, 200 y pico cada golpe Al jefe se le va a molar Espero que le afecte al jefe, pues no, bueno, vamos Lo puedo congelar, con eso te digo todo, que lo descubrí el otro día Bueno, pues entonces Y es grandismo Pero se congela el gilipollas Yo no sé cómo ¿Por qué solo se indaga? Me ha hecho por todos lados A mí, no sé, a mí qué me dices Ya que tenemos una pausa Vamos a ver Tú eres el mag de magias Toma puta mierda Cómetela Plantas ¿Quieres comer plantas? Hostia, me han dado Una técnica de fuego en nivel 2 ¿Serás ifta de una puta vez? Ahora lo comprobaré A ver Si he cogido lanzacartas a Cholón ¿Por qué no te los puedo dar? Yo te digo que Tu voz cuando lo llevo a Cesistas ¿No he cogido un par de lanzacartas por ahí? ¿Qué he hecho con ellos? Estarán en el símbolo de interrogación A ti he hecho que era rojo Claro Pero antes he cogido uno normal Creo Bueno, pues ya le daré que comer cuando tenga más objetos Voy a probar esa técnica Mi barra de experiencia no sube, macho Folle nivel 2 A buenas horas me dan el folle de nivel 2 Qué triste ha sido eso Quiero shift a Odevan, tío Que no las tengo todavía y es un poco triste Oye, ¿cómo han llegado? Ah, vale, no, por aquí Oh, otra habilidad nueva Cluster, vale Que es de lanzamisiles Habrá que probarla Que de lanzamisiles tengo un hueco todavía Es el único que a los Dagan le joda el fuego y se puede meter en la lava Bueno, venga Que ya queda poco Oh, eso creo Dios, ¿has visto eso? ¿El qué? La nueva habilidad que me han dado, mira No, estoy ocupado volando Eh, no te veo Estoy un poco más adelante Sí, sí Que han bajado ya Pues mira la que hace la habilidad A ver, espérate que estoy tirando hielo Te tira Qué cabrón Tira Tira granada Como una granada de fragmentación, macho Típica Dios, quita un huevo ¿Cuánto la has quitado? No lo he visto, no ha salido 379 No está mal Es un número respetable ¿Qué es esto? Ah, no, una trampa Trampa Pero que solamente hace un gisque O sea, que a lo mejor hace varios gisques Imagino Ya está, desactiva ¿Se desactiva? Sí, saltas encima y te sale una cosa para darle Ah, pues siempre pasa de ellas Me acaban de acabar el evento de los Zodon A lo mejor ponen la ciudad para hacer ahora, ¿sabes? No sé, pero sé que llevamos 26 minutos Y me lo cargué en 13 y no me lo hice Así que Haciendo cuentas esta vez Va a ser un éxito la misión De matar al Catedranese Cógelo todo, todo Eh, mira, he conseguido Una misión de coger mierda Las que más me gustan Sí, las que dan la lola, tío Yo paso ya de cogerlas No nos reportan nada No dan experiencia ni dinero No sé para qué serán Pero no dan ni experiencia Es verdad, te la ponía más cero y más cero Y tú, pero ¿para qué coño es tu misión? Para desbloquear alguna mejor Luego que sí que me des algo de verdad No solo van las promesas Yo espero que esas misiones sirven Para que te den cartas de estas de experiencia O cosas así No lo sé Porque es que no dan nada Bueno, ya he llegado a la siguiente área Voy a... Ya estoy llegando ya Voy a usar una técnica que tenía por aquí Hombre, una técnica del sable pistola Triplosion nivel 3 Esa creo que ya la tengo puesta Voy a comprobarlo Triplosion Esa no la tengo todavía Joder, a ver Subpaleta No Weapon Aim, Raketen, Raketaje y Ciriplosion Sí, Ciriplosion es esta La de tirar la bomba Ahora la tengo de nivel 3 Bueno, esa no la tengo todavía, macho Esa es muy buena, tío ¿Te has visto lo que quita, macho? A los grupos de enemigos Es absurdo Sobre todo con la combinación que tengo puesta de pegar un golpe Por cierto, me acabo de dar cuenta Pegar muchos golpes y granada Está cheto Que se me ha olvidado una cosa que eso del inventario es un poco absurdo cuando en mitad de la misión puedes mandar al estoraje Es tontería Vamos a ver que me ponga el rifle ¿Cuál de los dos? Le afecta a hielo a ese tío, ¿no? Eh, sí, le afecta el hielo Vale, pues este Vale, yo ya estoy Yo creo que también Déjame ver Ah, sí Tengo cosas para el mag Tú vas a tener Estas dos abre pistola que son una mierda Hostia, 32 de rayo No te creas Para ti Te voy a hacer a ti de fuerza, por ejemplo Hostia, me han dado por fin Hostia, ¿cuándo me han dado esto? ¿El qué? Un cane Hubo un cane que sin querer le di de comer a un mago una vez Me lo han vuelto a dar por fin después de una temporada Parecía buen cane, pero no tuve oportunidad de probarlo Ah, sí, tengo equipado esto ya Lo que pasa es que es de rayo, entonces solamente no me lo voy a equipar todavía Lo bueno de la habilidad de las balas Tiene menos 35 Me da menos 35 O sea, es peor de técnicas Pero es que mola un huevo la forma A ver si se cae Ah, ese es el que tengo yo Ah, no, vale este La forma mola bastante Yo he visto en la tienda antes un sable-pistola Que es como una pistola láser O sea, ahí todo alienígena Es todo rara Bueno, le voy a poner el negro Vamos a ver que este es el mejor que tengo de hielo Vale Vamos al jefe Los poderes de munición los puedo activar O sea, tengo en mitos siguientes tiros Los hacen Pero ya se va regenerando de por sí Bueno, que hay un bicho Oh no, ahora hay dos Son dos No jodas Eso parece Fíjate, no lo sabía Nunca me había metido con más personas Tenemos que haber metido algún NPC de mierda Para ayudar, ¿sabes? Porque no tocan mucho los huevos Es posible Es que se tienen ataques con mucho rango Sí, sí que se estira la cabeza Sí Y la cola Si te pones detrás no ayuda, eh También tiene ataques con la cola Intentaré hacer Rabartas para pillarles a los dos Si se acercan Y encima sacan bichos normales Sí Eso no sé si pasaba la otra vez Creo que no Lo bueno es que cuando te aprendes Los movimientos son fáciles de esquivar Quieto, quieto Loco, quieto No, tranquilo Vale, necesito un resta urgente Si nos centramos los dos en el mismo enemigo A lo mejor hacemos algo Sí, es lo que estaba pensando Pero como estaba ya aquí puesto con este No, quería ayudarte Pero es que ahora se han cambiado el sitio No se sabe Cuando se meten bajo tierra Vete y adivina cuál es al que le estás pegando Eh, este tiene lo de quitarle más Tini, este debe ser el tuyo Yo es que no sé marcar los dos antes Por si acaso Ah, no sabía que podías marcar los dos Sí, es que cuando Tengo la habilidad de cinco Entonces la puedo Puedo usar dos tiros En lugar de uno Ay, qué cabrón Ese ataque no se lo había visto todavía Pero me ha stuneado Eso quiere decir Normalmente cuando stunean Es porque les queda ya menos vida Sí, debería ser No te veo Intento hacerte los restas a ti también De vez en cuando Pero Voy bien de vida No me han hecho más con un golpe No te encuentro Si un necesito resta Sabes que Pero es que tú vas a más distancia que yo ¿Ha muerto uno? Sí No, no, he muerto a un pequeño Me he equivocado Yo qué coño Ahí está dando guerra Es que como me puedo mover Mientras disparo No tengo problema Ya, yo lo que pasa es que soy más de distancia media O sea, me tengo que quedar cerca Para hacer algunas técnicas Dios, su puta madre Su puta madre Su puta madre Aquí no hay nadie Uy, esa técnica Eso tenía mala intención Ese ataque Pues te sigo viendo con poca Ah, vale Ahora Es que tengo que cargar la técnica Para que haga algo Voy a poner el de debilidad Tu puta madre Me ha engañado La tiro hacia el lado la cola Vale, ya, hombre Me ha pegado tres golpes en uno Ala, pues no me he curado Le he quitado 1281 ¿Cómo que dices? Estás loco Con lo de debilidad Y el tiro este que te amagas en el suelo Pues nada, oye 1281 Puedes estar más cheto No la tires doble a mí Es que mis pasivas también hacen que Cuando estén débiles quito más Él mandó una decoración Toda para mí Qué cabrón Me está cogiendo decoraciones Mientras peleamos Mira, lo he congelado A que me ponga a alimentar el mag Pero tienen vida Los hijos Joder, sí, no Los jefes aquí Tienen un montón de vida Siempre Bueno, pero Eso está bien Bueno, así está más activo la cosa Sí, ya Pero por lo menos No es como el Phantastar Universe Que yo lo dije en otro vídeo Los enemigos normales También tienen mucha vida En el Universe Las peleas se hacen más largas Nada más que por Por meterles demasiada vida Yo creo También eso Que los enemigos normales Se mueran rápido Quiten mucha vida Y sean cabrones Y los jefes ya Pues si quieres ponerle más vida Vale Pero los enemigos normales Que sean Que sean masillas Que se mueran de tres ataques Voy a debilitarlo Vale, Dios Que doscientos Que doscientos Le quita cada golpe Del gibarta Del rabarta No está mal Ay, tu puta madre Ya volverás Su puta calavera Au Un curtimiento Macho Cuando los debilitas Si, pero no así Es que mira lo que duran Los cabrones Eh He cumplido algo No sé por qué Pero vale Nada más que he cogido Mierda del suelo No sé cuál es el Que está botándole La verdad Yo tampoco Venga ya Vuelve Vuelve No he soltado la técnica Debías ponerte las cartas Y lanzarlas de lejos Pero es que las cartas Son de fuego Ah Voy a debilitar El que acaba de salir Pero si hago las esquivar A tiempo No me tocan Pero como Me estoy empanando Eh Uno sí que ha muerto Ahora Ciento y pico De experiencia Sí A ver si da algo O sea Darán cristalicos De esos, ¿no? No sé Yo voy a coger Todo lo que me den Que ahora que tengo Inventario extra No, no Deja las cosas en el suelo Coge, coge, coge A mí solo me da meseta No, a mí me da meseta Y un arma de De sable pistola De una estrella Que me siguen dando Los sables pistola De una estrella A estas alturas, ¿sabes? Sí, a mí también No te preocupes Pero coño Sable pistola es un arma Que puedo utilizar Cuerpo a cuerpo Me gustaría utilizarla Pero como Mira, he cumplido Otra Otra orden De coger mierda Del suelo Por lo visto ¿Dónde estás? Odio cuando se va Venga, ven Joder, tío Así a cargar la técnica Y se va Dios, lo he congelado Yéndose a meter Doscientos setenta Nada mal que les quita A veces Tío, ahora no está Huyendo nada más que Como una perra Sí, macho Creo que le he quitado Doscientos Ah, puerto A la cabeza le quitas más Ahora que me estoy acordando Sí, pero es que Joder, dale a la cabeza ¿Qué quieres que te diga? No, ya no lo sé Sí le he quitado Treinta y tantos No hace más Que meterse bajo tierra Pon la cabeza Otra vez bajo tierra Es que así no le pillo nunca ¿Ves? Joder A dos pasos se ha vuelto a meter Tío, y está yendo a por ti Y cuando te vas alejando Se va volviendo a meter a por ti Míralo Si estuviera yendo a por mí No se metería tanto Eso es bueno también Porque de mí iba a pasar Vale, no ha pasado de mí Es que os ha sido muy en área Ven Ahora, por fin se ha quedado un rato Para que le pueda pegar Joder ¿Por qué no te mueres? Pues tú vas de lejos No es tan difícil El jefe, macho Pero yo como me tenía que meter ahí Para adentro Para hacer las técnicas en área Porque no tienen tanto rango Pues era un poco jodidillo Sobre todo con mi vida Congélate o algo un rato 1140 y lo tiene Tío, macho Qué absurdo En la cabeza con debilidad Yo le quito 200 con la debilidad Pero claro 200 de variable Pero es que tampoco está mal 200 y 500 Se ha muerto Se ha muerto 295 O no Después de 38 minutos He fallado en completar la misión No me lo puedo creer La que fallé en 13 minutos La he vuelto a fallar En media hora Pasada Pero bueno, macho ¿Vendo un objeto amarillo? Si no tengo ninguna misión De coger de estos Será una misión De esa del Matterboard, tío Ah, también puede ser Que los objetos amarillos Son esos de Matterboard Pues tomo Y de la Lola De la del hospital No han dado cajas ni nada, ¿no? No, han dado las cosas esas Lo que suelta el bicho Y bueno A mí me han dado meseta casco Sí, pero bueno A mí me han dado Una planta Una planta de este tipo Y tres de la otra O sea Muchas plantas Y eso es bueno Pues mag Vamos a comer Mag Espérate ¿Esto de aquí es lo de los objetos? Use Sí Ah, mira Esto es lo de tener más espacio En el inventario Voy a usarlo No, ¿por qué no? Si dura para siempre No está mal A la edad tengo 100 de inventario Soy un puto almacén Qué ridículo, macho A ver ¿Esto qué es? ¿Y puse esto? Yo me vuelvo para adentro Porque tengo un objeto En el almacén Que tengo que sacar Una técnica Me parece Yo tengo que Fusionar armas Que le quiero subir Cosas a las estas Ah, y lo de fusionar armas Nunca lo he No lo he llegado a hacer Todavía Pero eso creo que Yo sí Ahí es donde me gasto Todo el dinero Por eso nunca tengo dinero Pues yo tengo muchas armas Del mismo tipo Que fusionar Yo fusiono Y lo que más pasa De habilidades de una a otra Estoy recolectando La habilidad de shooting Que en materia de Ataque de rango Los estoy poniendo En todo mi equipo De armas Y de armadura Ajá Que por cierto Una ha tenido 80% Y ha fallado Y he perdido 7000 pelas 80% Vale, ya tengo Ciriplosio en nivel 4 La explosión esta del Sí, del Sablepistola Del sablepistola Que está cheta Pues en nivel 4 Lo cual está más cheta Así que yo creo que Ya podíamos dejarlo Sí, ha estado La verdad ¿No crees? Que son a las 9 y cuarto Sí, te fusionaré Y probablemente Luego es posible Que vuelva a mirar A meterme Por si acaso Poner la misión de Sí, la misión Está rara Es que hay una misión Rara en la ciudad Que no hemos Bueno, yo por lo menos No he jugado todavía Tini sí El cabrón Sí, dos veces Tiene enemigos Joder, pues a mí No me ha salido todavía Tiene enemigos de nivel 16 O por ahí Y la verdad Que me vendría bien Mira, ahora tengo Otros disparos Con lo de Debilitar a los enemigos Ah, guay Bueno, pues Esto ha mostrado Las opciones de pago Así que seguramente Yo también me conecte Ahora después Y me dedique a gastarme El dinero Real en En la La máquina Traga perras Esa de enchurcapolleces Sí Parece que merece Totalmente la pena Es una cosa Con la que no No puedes pasar Sin ello Vamos Esto No va a ser nunca Lo mismo Sin eso Sí Da igual Yo me despierto Yo me entretengo Con cosas simples Como tirarme del tobogán Tobogán Tío, los planos Oblicuos Los planos inclinados No se pueden escalar Esos son Están Son deslizantes Todos Y eso es la polla Y no sé si he mostrado Todavía en vídeo Hacer el Matrix En esto ¿En cuál? Lo de poner Lo de hacer el Matrix No me suena Pero siempre se puede poner Siempre puedo hacerlo Aquí Si me quedo aquí ¡Uey! Matrix Ahora puedo volar Y si me espero un segundo A ver si me teletransporto A lo de las tiendas Automáticamente Porque sí Cuando me quedo aquí Un rato Como un imbécil Me ha pasado ya Tres o cuatro veces Me quedo aquí haciendo Cuando te quedas así Como en el vacío Te ponen un lugar random Sí Al cabo de un momento Me va a teletransportar A las tiendas 8800 Me cuesta pasar mejoras Yo te digo que Es mi ruina Voy a mirar ahora Cuanto me cuesta esa mierda Pero También es verdad Que es un rifle cheto Pero tengo que ir a la tienda De la única forma que sé Y esté transportándome Vamos Hacerlo Hacerlo Ahora no va a querer Me cago en la puta Es grabar Y no Las cosas no pasan Vamos Sabes que quieres Lo estás deseando Oh no Me he caído La otra vez me pasó Simplemente estando quieto Ahora no va a pasar Bueno pues nada Voy a despedir esto Sí que va siendo Casi hora de cenar ya Con la tontería Nos hemos puesto por la tarde Sí yo también Me voy a ir a cenar Mira Ahora me te he transportado Pues nada Eso es lo que quería mostrar Es una gilipollez Es como un piano Pero mira Eh Nada Mañana Bueno Voy a decir Mañana intentaré hacer Live streaming Que hoy no he podido Pero No sé cuándo se va a subir esto Porque van a ser 100 horas No Hemos A ver Sky Dos horas y media de llamada Y hemos empezado a hablar un poco Antes de empezar Pues unas dos horas serán Ya Dos horas como las que estoy subiendo ahora Que no sé si se ha subido todavía Que lleva toda la puta tarde Para subirse y no quiere Y no quiere terminar de subirse Que no he hecho live stream Por eso Porque está otro vídeo subiéndose Y ha dicho Pues voy a tardar 100.000 millones de horas Y digo Pues nada Entonces Mañana Mañana intentaré hacer live stream O algo O no sé si hacer live stream O grabarlo así Como lo estoy grabando Ya Ya lo diré Así que nada Algo será Pues eso Tú Bueno tú mañana no libras ¿No? No Mañana no Pues nada Yo jugaré solo Me cambiaré de clase Y probaré las otras clases ¿Qué? Salgo antes Salgo a las 9 y media O sea que ya depende Sí ya Pero grabar a las 9 y media A la noche es un poco exagerado Sí Pues nada Nos vemos Nos vemos mañana O cuando sea ¿Vale? Espérate un momento Que despida Y hasta luego Hasta luego